guerra de ucrania 2024 vamos a explicar bueno va a explicar alfa combat y estrategias militares que ha ocurrido en 2023 sobre todo que ha pasado en la última parte del año vamos a hablar de bueno todo lo relacionado con la guerra de ucrania todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir vamos a hablar también de la guerra de gaza repito y bueno estrategias aún no entrado entrará posteriormente ya os digo que como siempre comento pero es así el programa va a ser vuestro la segunda parte del mismo podéis plantear las cuestiones que queráis y antes de empezar me gustaría desearos a todos absolutamente a todos que hayáis tenido un gran final del año 2023 una noche vieja excelente más allá de cómo os comiste las uvas y un excelente también un extraordinario inicio de 2024 y que el resto del año bueno sea tan bueno como os merecéis bueno antes de empezar don alfa combat qué tal cómo estás pues muchísimas gracias por haber vuelto a contar conmigo y nada lo único me suma lo que has dicho feliz año absolutamente a todos aquí me da igual que seis de un bando de otros felicidades a todos por este nuevo año que entra y sobre todo también felicidades a ti porque veo que estás mucho mejor de salud porque has estado unas semanas chunguísimo estaba malísimo malísimo además en el holding de verdad es que es en dos años creo que han sido los un los únicos cinco días que no he trabajado pues que estaba es que no podía primero perdí la voz y luego literalmente estaba vomitando todo el día bueno en cualquiera de los casos como como ha dicho alfa yo espero que vosotros estéis también mucho mejor de salud de lo que yo estaba y si estáis ahora resfriados o tenéis cualquier problema o estáis lejos de casa espero que os podamos hacer una una noche mucho más llevadera en fin alfa lo había comentado fuera de antena pero estás tomando mate si no perdonad amigos argentinos hoy estoy tomando té yo ando cambiando soy itinerante con las con las bebidas un día tomó té otro ya tomó café otro ya tomó mate a mí las infusiones en general me gustan muchísimo pero bueno toca tócate bueno hay un té muy bueno que es el té pakistaní que si le tomáis con leche y un panetón argentino o brasileño está brutal hay por cierto estoy escuchando que ahora se están poniendo muy de moda los panetones catalanes panetones catalanes hace años atrás el panetón no era no era tan famoso en españa y parece que desde hace relativamente poco está empezando parece que ha pillado el hype cataluña haciendo haciendo panetones y cada vez vamos a ver más panetones maden cataluña madre mía mira que nosotros a ver yo no soy catalán pero vamos tomamos una especie de bizcocho y se llama coca que es como muy muy esponjoso no voy a hacer no voy a ser un panetone pero hay gente que le pone depende de determinados pueblos pues le ponen trozos de naranja le ponen le ponen nueces le ponen le ponen pasas y si lo cortas oye podría pasar por panetones no es panetones panetones y luego está el pan quemado que sí que podría ser el que el pan quemado que sí que podría ser como panetón eso sí que podría ser hasta cierto punto como panetones que le ponen clara de huevo encima y lo ponen en el horno y a mí la verdad es que el pan quemado siempre me gustó pero lo tomamos con chocolate o sea con igual que en otras partes españa se toma con churros pan quemado se tomaba con en valencia se toma con chocolate caliente no a mí me gusta mucho me gusta mucho ahí por cierto antes de que se me olvide además ayer lo había prometido en el directo que por cierto el directo que hiciste ayer fue apoteósico o sea me ha reído nos reímos nos reímos ayer nos reímos un saludo a imc117 por haberme regalado una suscripción ayer que le toca un ha sido un excelente regalo muchísimas gracias nada pues pues ahí queda que ha dicho bueno posteriormente de entrar a entrar a también estrategias militares y mientras 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 entra ya os digo y yo creo que ya hemos esperado lo suficiente para para que bueno lleguen los avisos a los móviles etcétera deciros y antes de empezar que va a haber muchos cambios en el canal va a haber muchos cambios también va a haber novedades en youtube así que es cierto que diciembre ha sido un mes duro porque al estar enfermo tantos días pues las cosas no han sido como deberían de ser veníamos de un octubre y noviembre que han sido los mejores meses de la historia de 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 twitch para nosotros y diciembre pues al caer enfermo pues nada el el maravilloso mundo del autónomo no trabajas pues nada las cosas no funcionan bueno pues vamos a empezar ya si os parece vamos a vamos a darle esto lo editaremos también para youtube lo colocaremos en formato y box también que muchos de vosotros queréis escucharlo simplemente en audio a la para la hora de trabajar así que empezamos ya por el principio alfa 2023 qué te ha parecido o qué resumen puedes hacer de un año en el que hemos visto literalmente tres ofensivas hemos visto la ofensiva de invierno de inicio de año en bajmut de rusia que parece que ya bueno parece que ocurrió hace como una década en el que bueno rusia sufrió pérdidas enormes para tomar literalmente una ciudad y algunos pueblos alrededor de ella posteriormente vimos para mí fue un fracaso ya os tengo que decir que la ofensiva fue un fracaso porque creo que él no estaba destinada no estaba destinado el objetivo no era tomar bajmut el objetivo era llegar a kramatorsk y esloviansk además vimos que por aquel entonces en aquellos en aquel momento la ofensiva en bucle dar fue una auténtica catástrofe posteriormente en verano vimos la ofensiva de ucrania una ofensiva que en mi opinión ha fracasado no sólo mi opinión creo que en la opinión de muchos incluso de ex militares ucranianos que dicen literalmente como constantín que no se puede ir con medias tintas y con tantos milongas la contraofensiva no ha alcanzado más que es que además es que ha tomado un pueblo robotine y luego alisado un poco el saliente de bellica nuevo silka pero primero no es que ya no llegará al mar de azov no es que ya tomará tokmak es que ni siquiera se acercó chere tubate no tomó como 10 12 kilómetros cuadrados o una profundidad de 12 kilómetros más que 12 kilómetros cuadrados en la zona entre verbobo y robotine y ya digo y el saliente de bellica nuevo silka y poco más y ahora estamos viendo una ofensiva que para mí es verdaderamente sorprendente alfa una tercera ofensiva en este caso de nuevo rusa en afdivka y en marinka marinka ha caído pero marinka es que era un pueblo muy 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 pequeño y en africa literalmente se han fundido más de 400 vehículos y no han tomado el pueblo y yo me pregunto esos 400 vehículos cuántos luego hablaremos específicamente de adivka pero esos 400 vehículos cuántos infantes cuántas bajas son estamos hablando de 5.000 bajas de 8.000 bajas de 10.000 bajas de 15.000 bajas en fin alfa tu 2023 que valoración haces de la guerra en 2023 que por cierto el frente literalmente de forma neta apenas se ha movido de hecho es correcto de hecho ahora mismo estoy compartiendo pantalla no sé si no sé si se ve o sea lo que voy a hacer es o sea lo mismo que ves tú vemos nosotros exacto esto es del 1 de mayo y más o menos desde el 1 de mayo hasta el 31 de finales de este año vais a ver lo que ha cambiado del frente esto o sea lo voy a poner hacia delante y hacia atrás para que se vea bien lo que ha cambiado no ha cambiado prácticamente nada o sea veo porque porque o sea si no hubiera un cambio de color o sea yo veo un cambio de color que evoluciona bueno el verde al sur y veo un poquito de marrón que se pero si si fuera todo marrón o fuera todo un color determinado o una línea de separación probablemente no me hubiera dado cuenta veo que en la zona de Afdivka y Bajmoud hubo un avance de Rusia y que al sur en Robotini y el saliente ablicano Vasilka avanzaron los ucranianos pero el balance neto de ambas cosas es prácticamente cero correcto de hecho además es bastante curioso pero vosotros tenéis una página que es bastante interesante porque aparte os permite ver dentro del territorio donde están comprendidas esas líneas cuántos kilómetros cuadrados son por sección y tenéis un cálculo bastante interesante del de state of world yo lo que hice durante durante una tarde fue intentar compilar o sea intentar compilarlo todo un segundito y a mí lo que me sale es esto no lo puedes leer para aquellos que están en el móvil y están viendo literalmente tres pulgadas si no 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 o sea desde el 28 de septiembre del 2023 si tú haces constar en zaparosa sur de abdizka norte de abdizka bachmoud y la zona de limans cupians que son las zonas donde está donde es donde deep state digamos divide las zonas del frente por ejemplo aquí veis esta línea roja y eso significa que desde aquí hasta aquí o sea todo este territorio que está de color rojo son aproximadamente 44 mil 647 28 kilómetros cuadrados para el 28 de septiembre del 2000 del 2023 tras cuatro meses si sumáis todo lo que los rusos han conquistado aquí más lo que han más lo que han conquistado también aquí más lo que han conquistado aquí en esta sección más luego lo que han conquistado en la zona de cupians a y me sale que en cuatro meses han conquistado 96,95 kilómetros cuadrados en cuatro meses han conquistado 96 kilómetros cuadrados que es el tamaño de un pueblo no 96,95 kilómetros cuadrados es menos que todo esto sólo esto sólo este cuadrado de color azul son aproximadamente son casi 100 kilómetros cuadrados 10 por 10 ese cuadro en robotine sí correcto con lo cual lo que estamos viendo es no solamente que el nivel de progresión de los rusos está siendo más lento que el de los ucranianos sino que además estamos viendo que a nivel general tanto ucranianos como rusos han sido incapaces durante casi un año de tomar importantes objetivos estratégicos en el campo de batalla ojo hablo de los dos no solamente de de rusia hablo de los dos sólo con rusia con muchas más pérdidas y con una estrategia distinta qué explicación le das porque los ucranianos al principio de la ofensiva sufrieron bastantes pérdidas en los campeones de minas en aquellos vídeos famosos para mí bueno no para mí ellos mismos lo dijeron tuvieron que replantearse cómo lo iban a hacer y vimos que luego el ratio de bajas era más o menos uno a uno mientras que el ratio de bajas en la ofensiva rusa es 13 a 1 a favor de ucrania es decir 13 vehículos perdidos contra uno de los y no hablo de infantes porque no tenemos datos de soldados pero es decir los ucranianos pudieron conservar aunque no avanzaron pudieron conservar muchas más fuerzas digamos que la gran fortaleza de los ucranianos es la es la calidad de algunas de sus tropas y dado que ucrania no tiene la misma cantidad de manpower o de poder o de poder humano que rusia intenta optimizarlo en la medida de lo posible cuando los ucranianos estaban atacando por la zona de por la zona de zaparrosa entre más o menos por la zona de origen y la zona de velica nuevo silca se pegaron dos grandes hostiazos que fueron fue de hecho los que vimos cuando vimos los leopard parados porque habían sido dañados por artillería y los vehículos de ingenieros que habían sido también dañados parece como que hubo un estado de shock dentro del dentro del estado mayor ucraniano parece como que ese primer contacto que habían tenido con las líneas defensivas rusos no les había gustado para nada y eso modificó completamente los cálculos y dijeron los campos de minas son demasiado anchos la cantidad de artillería es absurdamente alta y esto no lo vamos a poder cruzar en tan poco tiempo y claro contra ese volumen de artillería lo único que podían hacer los ucranianos era reducir el nivel de combate de sus unidades en vez de operar a nivel de a nivel de batallón y de compañía prefirieron combatir a nivel de sección y lo que demostraron los ucranianos no es no es no es incompetencia sino una gran falta de capacidades a nivel operativo y también pero tú te acuerdas que por aquel entonces perdón que te interrumpa alfa lo que se dijo que lo que se dijo es que se pedía se pedía a los ucranianos desde los medios occidentales repito medios occidentales filtraciones interesadas también supuestamente desde fuentes de inteligencia y militares se pedía que concentraran esfuerzos pero bueno se decía que con esa estrategia de unidades ligeras unidades pequeñas unidades que iban avanzando prácticamente en línea de árboles a línea de árboles no iban a romper al final de hecho no se rompió el frente no se llegó a tokmak qué sentido tuvo aquello entonces yo creo que a los ucranianos les presionaron políticamente para tratar de conseguir para tratar de conseguir un objetivo y demostrarle a occidente que ucrania era un país sobradamente fuerte que podían derrotar a los rusos mediante una operación decisiva con toda la ayuda militar que le habíamos estado suministrando pese a no contar con superioridad aérea y aparte también muchos analistas occidentales creían que los ucranianos por el mero hecho de tener brigadas tenía la capacidad de operar a nivel de brigada volvemos otra vez a lo mismo que tu capacidad de progresión en el campo de batalla por unidad de tiempo suele estar relacionado no siempre pero suele estar relacionado con el con el tamaño de la unidad es decir a una compañía es más grande que una sección un batallón es más grande que una compañía una un regimiento una brigada es mayor que un batallón cuanto más grande es la unidad se espera que la capacidad de progresión en el campo de batalla sea mayor porque sus unidades porque sus unidades tácticas están organizadas debajo de esa unidad de tal manera de que pueden conseguir cierta progresión operativa en el campo de batalla y parece que los ucranianos demostraron durante la contraofensiva que esa capacidad que nosotros estimábamos que podía tener no la tenían al final del día o sea una una sección por ejemplo no le puedes pedir que avance con la misma profundidad y con la misma velocidad que una brigada entera aquí por ejemplo estábamos hablando de entre 12 y 15 brigadas algo por ejemplo que dijo salushni es que mientras los ucranianos estaban estaban intentando estaban intentando atacar por aquí en la zona de en la zona del danbás en la zona de la zona de bajwood que fue uno de los ejes de hecho de la ofensiva hubo tres ejes el que ha dibujado de bajmud el de belicano silca aquí y el de robo nobo que lo denomina como robo nobo claro que yo lo sólo lo veía como 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 no borro en vez de ir no preocupizca arabotino pero claro aquí lo que pasa es que tenían un número de brigadas asignadas a cada uno de estos ejes parece que el problema que además esto también lo sospecha un queridísimo amigo mío que se llama stilfaus que además pertenece a la comunidad de yago en en bíscory que aparte es ha sido militar en el ejército de españa ya ha trabajado en el cierto nivel dentro del ejército de españa él y yo sospechamos de que probablemente las brigadas ucranianas no consiguieron esa esa progresión coordinada en el campo de batalla porque he hecho saluz ni y bueno mientras no lo dijo saluz ni lo dijo lo dijo mushenko que víctor mushenko fue el ex jefe de las fuerzas armadas ucranianas en tiempos de proshenka lo que dijo es que las brigadas parece como que no terminaron de avanzar todas al mismo tiempo porque pareciera que no había un objetivo en el que pudieran converger todas esas unidades y al mismo tiempo porque parece que no hubo una unidad superior que coordinara dichos esfuerzos es decir que el esfuerzo que estaba efectuando sobre el campo de batalla el eje a y el eje b no estaban sincronizados y la explotación en el en el frente que pudiera haber ocasionado aquí el el grupo b no habría no habría llegado a unirse con el del grupo a en este sector de aquí es decir no estaban operando de manera coordinada tampoco luego también una pregunta no crees que pregunto no crees que los puntos a b y c de las tres flechas eran una forma de dividir la defensa rusa para que no supieran cuál era el esfuerzo principal que el esfuerzo principal al final fue fue robotine pero pero claro ellos tenían que ocultar cuál iba a ser ese esfuerzo principal correcto bueno cierto que a lo mejor además nos estamos adelantando un poquito pero al inicio al inicio de la guerra si me acuerdo que rusia lanzó una serie de contraataques en la zona de la zona del danbás y hubo un contraataque bastante famoso en este sector de aquí donde rusia lanzó en repetidas ocasiones un mismo asalto con los mismos efectos que están teniendo ahora los asaltos rusos en la zona de abdika tres asaltos con unidades de cierta entidad tres asaltos donde se estuvo utilizando muchos carros de combate y muchos vehículos de combate infantería mucha artillería mucha infantería pero que no terminaron de progresar avanzaron por las mismas rutas de manera previsible sin ningún tipo de cambio esto lo que hizo fue que los ucranianos tenían en plena constancia de lo que los rusos querían hacer y por dónde iban a avanzar y entraron constantemente en zonas de muerte fijados por artillería por el momento anticarro etcétera y en aquel momento fue una carnicería aquello ya fue una carnicería que sufrió rusia en todos los alrededores de bucledar perdón sí exacto fue más o menos en la zona en la zona de en la zona de bucledar ahora sí ahora llegamos a la ahora llegamos a la contraofensiva ucraniana porque quería acotar eso que nos habíamos olvidado lo que pasó al inicio de año pero después durante la contraofensiva ucraniana de verano efectivamente el objetivo de los ucranianos fue intentar diluir o dividir las tropas rusas a lo largo de todo a lo largo de todo el frente dividir y vencerás el problema es que debido a una a una buena defensa rusa y también a un uso excelente de las de las reservas que aparte yo no me mojé en ningún momento tampoco con las reservas porque no teníamos idea de cuántas reservas tenían los rusos aunque si llegué a citar nadie lo sabía sí que hubo gente que bueno me acuerdo creo que era como se llamaba el el cara no recuerdo el apellido el general que estaba al mando que también vendieron la moto la verdad mucha gente vende la moto incluso los ucranianos diciendo que como se llamaba bueno diciendo que prácticamente la única la única línea guarecida en la defensa rusa era la primera línea y que detrás no había nada que no tenían reservas cuando luego han quemado 400 vehículos en la cifra y no sé de haber quemado 10 o 15 mil lo que sabemos hoy en día es que vamos estoy convencido que están todas las líneas defendidas correcto es que de hecho si también había muchísima gente que andaba defendiendo eso de que los rusos en el momento en el que fuera a colapsar la primera línea o sea en el momento en el que hubiera una penetración de la línea iba a colapsar todo lo cual también era infomable nada desde mi punto de vista que también anduve razonando un poquitito porque yo no preveía ningún colapso de la línea de la línea del frente hay que decir hay que decir que claro eso lo sabemos ahora pero en aquel momento nadie lo sabía visto ahora con perspectiva pues no se puede decir que estuvieran cuando yo estoy convencido que eso de que no tenían nada en la segunda línea en la tercera no puede ser así por por lo que han por lo que están estado haciendo nazisca pero claro en aquel momento no lo sabíamos nadie porque claro en el momento en el que los ucranianos rompan en el momento en el que los ucranianos rompen una línea los rusos hacen una evaluación de la situación del frente y tienen que tomar una decisión crítica o derivan muchos refuerzos a la zona para intentar expulsado contener al enemigo y mantienen todos todas las unidades sus posiciones intentando contener al enemigo o en el caso de que tomen la decisión el estado mayor de que todas las unidades que están en la primera línea retrocedan al anterior la segunda línea la que queda atrás va a ser constituida por las unidades de la de la segunda línea pero también por todas las unidades que han sido relevadas de la primera es decir conforme las líneas fueran cayendo presumiblemente la concentración de fuerzas rusas iba a ser considerablemente mayor pero claro tienes menos espacio concentras más fuerza abarcas más espacio para defender distribuyes más fuerza por eso incluso aún si hubiera caído la primera la primera línea defensiva eso solamente sería el inicio era empezar lo más difícil que sería la segunda y luego tendría que venir la tercera con una gran cantidad de fuerzas rusas más concentrada en un espacio considerablemente menor pero también es porque yo me acuerdo cuando andaba leyendo los algunos reportes de soldados rusos que estaban en la línea del frente a través de telegram bueno para empezar que siempre hay que poner en tela de juicio si realmente la gente que dice ser soldados que están en la línea del frente son esos o simplemente son gente que que asume desde rusia ha dicho papel para dar la sensación a todo el mundo de que los rusos tienen una moral inquebrantable ahora ha pasado tantas veces en tantos canales que yo creo que como dice el dicho cuando el río suena agua lleva a mí la sensación que me dejó incluso seguro que todos os acordáis cuando estalló la la vagenerada mira de hecho justo desde tiempos de la vagenerada cuando cuando hubo esa esa suerte de entre comillas conato de golpe de estado por parte de privado yo empecé a ver cuál era la situación en el frente qué opinaban los soldados opinaban los mandos y decían nos importa una no voy a decir la no voy a decir palabras groseras pero nos importa más bien poco las disputas de poder entre los oligarcas y nuestros y los y algunos de los genocidas del ministerio de defensa que son al fin y al cabo quienes especulan con con los culos de los soldados rusos en el campo de batalla pero esta es nuestra tierra de hecho algunos lo decían así de manera tan categórica esta es nuestra tierra o estas son nuestras posiciones o nos debemos en en primera y última instancia a nuestros mandos cercanos es decir a nuestro sargento a nuestro teniente a nuestras unidades más cercanas en el campo de batalla y no vamos a abandonar nuestras posiciones y de hecho el frente estaba dividido entre gente que apoyaba el ministerio de defensa ruso y gente que apoyaba a bachner pero sin embargo todos al final del día tenía un objetivo que era mantener la línea o sea la sensación que te daba era que lo que estaba lo que estaba ocurriendo en rusia no les estaba afectando tanto lo cual lo cual es evidente porque al final del día estos soldados lo que les importa más es lo que pasa en la primera línea del frente pero lo que les importa es mantener la línea y vivir al fin al fin y al cabo pero la sensación que me ha dado cuando he seguido leyendo esos reportes por parte de los soldados rusos en la primera línea era que esa idea de que hay una gran cantidad de rusos que están tirando las armas o que van a tirar las armas en cuanto penetran los ucranios la primera línea eso no existe eso es una minoría dentro de una mayoría de soldados que se van a quedar a luchar y fue de ahí de donde yo extraje o me mojé un poco citando de que no de que muy probablemente no vamos a ver ningún colapso de la primera línea yo me acuerdo que te pregunté te pregunté y te dije tú qué crees que puede pasar antes de acabar el año y me dijiste si le van bien las cosas a ucrania tomarán verbove y tomarán no prokopivka si le vas bien que son dos pueblos son dos pueblos de hecho creo que no propopivka está fuera de está fuera de la línea suroviki está en el digamos que en el cordón de aproximación el cinturón de aproximación eso si le va bien y al final ni siquiera cayeron esos dos pueblos claro es que este cajón este este cajón de color azul que dibujo aquí era lo máximo que yo crees básicamente lo máximo en lo que yo me mojé que podrían conquistar los los ucranianos siempre y cuando las cosas le fueran bien claro cité y siempre cito que evidentemente no sé cuántas son las fuerzas de los rusos ni sé cuántas reservas tienen y que la progresión ucraniana o cuánto pueden expandirse dentro de esa zona acotada que he dibujado dependerá de la cantidad de reservas rusas es decir si apenas hubiera reservas rusas en el campo de batalla lo máximo que podrían haber avanzado los ucranianos en mi opinión habría sido eso teniendo en cuenta de que están operando fundamentalmente a nivel de sección y de compañía claro pero no lo hicieron porque los rusos empezaron a movilizar una gran cantidad de tropas de las bdb que aparte yo también cité que las bdb los bueno en la infantería de marina y algunas unidades de guardias de infantería mecanizada a los rusos los están utilizando como pagayamas y como reserva móvil es decir tú tienes me lo voy a inventar tú tienes aquí a tú tienes ahí desplegada la reserva por lo que si hay de repente dicen oye que nos están entrando por la zona de por la zona de origen por robonovo no vas a recordarás que intentaron romper la línea en verbo y ahí enviaron enviaron las bebés y yo aquello se paró que por cierto lo haremos que los rusos bueno los ucranianos ha enviado creo que a la 47 y que estaban robotines por cierto para para pararlo vamos desde octubre prácticamente los rusos han avanzado luego hablaremos de ardiska está siendo un desastre para la rusia probando los ucranianos han hecho lo mismo han enviado han enviado tropas curtidas de otros frentes pero continúa vamos vamos en orden cronológico continúa con la ofensiva de lo que está haciendo rusia que es un papelón en mi opinión ojo muy a grosso modo pero también voy a citar una cosa bastante curiosa y es por ejemplo lo que nosotros hemos estado viendo durante esta contraofensiva es que los ucranianos eran tenían menos piezas de artillería que los rusos pero sin embargo podían llegar a conseguir superioridad de fuego de manera temporal en ciertos sectores frente a un enemigo que tenía muchas más bocas de fuego y como es esto posible no solamente porque los ucranianos tengan una tengan una cadena de mando mucho más ágil a nivel a la hora de tomar decisiones con con la artillería sino también es por por mera necesidad los rusos tienen cantidades ingentes de artillería aparte no solamente están produciendo proporcionalmente más artillería que en el año 2022 o sea más más proyectiles de artillería sino que también han firmado una serie de acuerdos con países como por ejemplo irán o por ejemplo corea del norte para que le suministren más munición sea de mayor o sea de menor calidad la cosa es que al final del día los rusos van a tener más cantidad de artillería que tirarle a los enemigos en el campo de en el campo de batalla y esto le plantea una serie de cuestiones bastante graves a ucrania si quiero sostener el mismo ritmo de fuego que mi enemigo o compito con él por masa o compito con él por precisión y rapidez disparo me escabullo intento tirar de la manera más precisa posible y sobre todo intento hacer que la que la respuesta de tiro con mi artillería sea lo más corta posible de hecho los ucranianos han llegado incluso a efectuar disparos de contrabatería en menos de tres minutos cuando hay veces que se suele demorar el fuego de contrabatería incluso aunque el ratio según nalcio orix nalcio era uno a uno en cuanto a piezas de artillería era claro que el fuego de contrabatería ucraniano era mejor porque en cuanto a piezas de artillería creo que el ratio de pérdidas era 41 a favor de ucrania es decir ucrania estaba perdiendo cuatro veces menos boca de artillería que rusia en el sur claro no solamente eso sino que además los lo he estado revisando además lo hemos estado revisando o sea lo he estado revisando ahora que estaba a punto de terminar el año ya los voy a dar un par de detalles al respecto aquí los tengo vale he estado buscando más o menos cuántos proyectiles de artillería suele disparar ucrania al día este año ucrania ha disparado de 6.000 a 7.000 disparos diarios de artillería habrá gente que diga guau eso es una barbaridad es muy poco tenemos que tener en cuenta que los ucranianos tienen que sostener un frente de más de mil kilómetros y además le tienen que sostener durante todo el tiempo los 365 días del año según los ucranianos dicen que necesitan como mínimo es decir su mínimo stock es decir están plantando cuál es su cuál es su mínimo stock para cumplir las exigencias mínimas de fuego en el campo de batalla deberían de ser de 10.000 disparos no de 6.000 o 7.000 como mínimo deberían de ser de 10.000 hay algunos cálculos que suelen fluctuar a mí por ejemplo me salía que ucrania necesitaba aproximadamente para para estar para tener una buena holgura de proyectiles necesita aproximadamente unos 2 a 3 millones de proyectiles al año vale kiev ha calculado algo bastante parecido ellos dicen que necesitan de 1,5 a 2 millones de proyectiles al año o sea para que te hagas una idea vamos a poner que los ucranianos disparan 6.000 proyectiles al día los rusos han llegado a en este 2023 alcanzar picos de 60.000 proyectiles al día es decir el ruso en promedio en sus en sus mejores momentos ha disparado 10 veces más que los ucranianos en volumen de fuego en sus picos en el año 2023 ha sido 10 veces mayor que el de ucrania o sea es una barbaridad eso y evidentemente nos tenemos que poner las pilas porque este año 2024 va a ser el año de la escasez si no nos lo ponemos ¿tú qué esperas este 2024? y luego hablaremos evidentemente vamos a hablar de la ofensiva rusa también pero ¿qué esperas en cuanto a artillería escasez? ¿sabes bueno que hay analistas incluso que dicen que este va a ser un año en el que en el que los frentes se van a mover igual es decir prácticamente nada que como ocurra esto pues nos vamos a 2025 no vamos a 2026 o vete tú a saber cuándo o tiene razón razón Peter Seyhan y esta es una guerra casi el inicio de una serie de guerras multidécada en Eurasia pero bueno ¿tú qué esperas de 2024? ¿falta de artillería? ¿falta de obuses? ¿falta de bocas? ¿qué esperas que va a ocurrir al respecto? yo creo que más que falta de cañas de los cañones para disparar lo más problemático son las municiones sobre todo eso por ejemplo mira Estados Unidos desde el inicio de la ofensiva se estima que suministró Ucrania aproximadamente 2 millones de proyectiles claro la ayuda estadounidense puede caer porque vemos que está como se está como tambaleando un poco vale la unión europea aportó este año 2023 250.000 o sea recordemos que Ucrania necesita aproximadamente unos unos 10.000 disparos aproximadamente al al día es decir lo que le suministró Europa le daba para 25 días nada más de combate claro la unión europea para febrero de este año 2023 fabricaba aproximadamente 300.000 proyectiles de artillería al año y el objetivo europeo para este año 2024 es de pasar de 300.000 a 2 millones o sea quieren producir mucho más y como mínimo 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 quieren producir 3 millones y darle un millón a Ucrania de proyectiles de artillería hay algunos avances por lo menos en el sector en el sector industrial por ejemplo bueno antes de nada Rainmetal por ejemplo o la Rainmetal alemana produjo 400.000 este año la empresa que para que lo entienda la gente fabrica entre otras cosas los Leopard los carros Leopard correcto bueno es una de las es una de las es una de las empresas que están detrás de la de la construcción del del Leopard y de hecho Rainmetal por ejemplo es una empresa que se dedica a la producción de cañones entre otras muchas cosas y este año produjo 400.000 para el 2024 se han marcado un objetivo solo la Rainmetal de producir 600.000 luego tienes a la NAMO que es una empresa escandinava y por ejemplo la NAMO fabricaba unos pocos miles en el año 2021 para el año 2024 ya se han planteado el producir 80.000 proyectiles de artillería que si lo sumamos con los de la con los de la Rainmetal ya es un puñado a ver evidentemente estos números no van a ser para todo lo que todo lo que produzcan estas empresas enviarse a la Ucrania pero por lo menos la cantidad disponible de envíos o mejor dicho la cantidad de proyectiles que toda la Unión Europea podamos acaparar para ser enviados a Ucrania será consistentemente mayor esperemos claro el problema es que Rusia suele producir siete veces más barato y ocho veces más rápido con lo cual aquí no se trata solamente de producir líneas de producción que además suelen tardar bastante tiempo en abrirse sino que además tenemos que agilizar dichos dichas producciones o sea tenemos que meter dobles o triples turnos o sea en Europa me parece no sé si teníamos trece empresas de defensa en doce estados para fabricar proyectiles de artillería y algo que necesitamos es que necesitamos sobre todo estandarizar todos los proyectiles de artillería para producirlos pues eso fabricar munición estándar en el contexto de la Unión Europea pero también tenemos que cambiar el chip y empezar a producir y empezar a producir a granel de hecho solamente entregar la maquinaria y la mano de obra para abrir una línea de producción se estima más o menos que vaya a tardar un año o sea con lo cual este incremento de producción en la Unión Europea probablemente haya venido de la mano de inversiones de dinero bastante jugositas y de líneas de producción que se han estado abriendo en los últimos seis o ocho meses más o menos de hecho esta pequeña línea de investigación que hice para ver cuánto producen cuánto se entregó y demás me gustaría cerrarlo con dos frases la primera es la de Josep Borrell que dijo que las armas sin munición son inútiles lo cual es cierto y luego hubo un director ejecutivo de la Gain Metal que es Armin Papperger que dijo hace tres años todo el mundo pensaba que podíamos hacer de todo con aviones no es posible necesitamos fuerzas terrestres fuertes que esta última frase que parece que no viene mucho que parece que no viene mucho al caso viene también para plantear otra cuestión y es que se ha pensado que los ucranianos no podían arrojar ningún tipo de contraofensiva si no tenían superioridad aérea en el campo de batalla bueno eso se ha hablado mucho se habló mucho y se dijo de todo en el sentido de que sin superioridad aérea lanzar una contraofensiva contra contra unas líneas fortificadas grandes campos de minas pues al final iba a ocurrir lo que por ejemplo lo que le está ocurriendo a Rusia que no le pasó a Ucrania en el sentido del número de bajas pero si que es cierto que no tuvo éxito en profundidad correcto hombre también hay que tener en cuenta que la mayor parte de los cálculos militares que estábamos haciendo de los occidentes estaban errados seguramente porque nuestra nosotros tenemos nuestra propia cosmovisión del campo de batalla ah que eso lo dijo Salush y dijo si yo hubiera seguido la doctrina occidental supuestamente tenía que haber ido y vuelto a nuestros ejércitos tenía que haber ido a Crimea y vuelto en dos o tres veces en dos meses no, no tanto seguir la doctrina sino si nosotros nos hubiéramos fiado de los cálculos occidentales nuestras fuerzas ya tendrían que haber entrado en Crimea dos o tres veces y haber vuelto o sea no es tanto una cuestión no es tanto una cuestión doctrinal sino el hecho de que los cálculos occidentales eran demasiado optimistas lo cual de alguna manera tiende a contrastar mucho con algunos cálculos que hicieron al inicio de la guerra porque parece que algunos analistas o algunos o algunos miembros de alto standing dentro de Estados Unidos han pasado de tener muy poca fe en Ucrania a tener demasiada fe por ejemplo teníamos a Mills que decía que Kiev iba a caer en 72 horas y luego tenemos a voceros que dicen que no Ucrania tiene poder para llegar a Crimea varias veces es como llama mucho la atención bueno eso lo repite constantemente Hodges dijo que en agosto tenían que haber ya conquistado Crimea conquistado Crimea estamos en enero y no tiene pinta de que eso vaya a ocurrir en 2024 al menos en 2024 el punto es el punto es que muchos de nuestros cálculos militares dependen mucho de la existencia de la fuerza aérea muchas operaciones nuestras solemos conceptualizarlas bajo la premisa de que vamos a tener supremacía aérea entonces cuando cuando una persona se tiene que encargar de calcular lo que va a pasar en el campo de batalla partiendo de la premisa de que en mis fuerzas armadas en mi país y dentro de mi propia cosmovisión del campo de batalla vamos a tener supremacía aérea calcular cuáles van a ser los avances o las progresiones de una fuerza que carece de dicha fuerza aérea es decir que opera en unas circunstancias en las cuales tú nunca te has visto y nunca habías imaginado porque creías que era imposible se vuelven muy turbias y creo que algunos analistas deberían desde mi punto de vista yo me incluyo callar más y escuchar más a los ucranianos porque hay muchas cosas que están pasando en el campo de batalla y que han pasado que han superado nuestras expectativas y demuestran que muchos de los cálculos que suelen que suelen hacer muchísimos analistas desde occidental al final del día no se materializan en el campo de batalla estamos muy estamos muy sesgados es cierto que no se necesita o yo por lo menos creo que no se necesita necesariamente la supremacía aérea para poder lanzar una contraofensiva en el campo de batalla mientras tengas ciertos activos en el campo de batalla yo lo que postulo es que los ucranianos si no han avanzado ha sido por una falta inherente de capacidades dentro de dentro de su sistema de de unidades militares ¿no crees que porque falte material? porque falta material influye mucho influye mucho sobre todo también sistemas aéreos y demás vehículos de ingenieros todo eso son son elementos que si faltan pues hacen que que las operaciones ucranianas sean más complicadas en el campo de batalla pero al final del día el punto crítico el punto elemental es que tienes un montón de brigadas que no están siendo debidamente coordinadas y luego a nivel de brigada que la brigada debería de ser la unidad mínima interarmas es decir es en teoría la unidad mínima con capacidad operativa no depende de hecho no conviene muy bien depender siempre de la brigada como unidad mínima interarmas porque si no lo que significa es que siempre vas a tener una mínima capacidad operativa en el campo de batalla que es el problema todas estas brigadas deberían de haber estado ordenadas o encuadradas dentro de dentro de divisiones o haber cogido un montón de brigadas y haberlas metido dentro de un dentro de una unidad de mayor de mayor entidad como por ejemplo hacen los rusos dentro de su doctrina aunque también tienen divisiones los rusos poquitas pero siguen manteniendo divisiones los rusos al final del día si tienes muchos si tienes muchos vectores de fuerza en el campo de batalla pero no están debidamente coordinados va a ser muy difícil que puedas conseguir al final del día tu objetivo porque para conseguir ese objetivo tienes que ir superando una serie de pasos en el campo de batalla con todas esas brigadas y todos esos pasos tienen que cumplirse en un lapso de tiempo determinado pero es que luego también a nivel de brigada es decir lo que pasa a nivel dentro de una brigada es que la brigada no opera o digamos que esa brigada realmente no funciona a nivel operativo solamente funciona a nivel administrativo es decir consta que tengo sobre el papel una brigada pero no estoy avanzando en el campo de batalla a nivel de brigada las brigadas se constituyen por batallones pero es que tampoco estaban avanzando a nivel de batallón estaban avanzando a nivel de sección y de compañía y esto arroja un mensaje y es que los ucranianos están lejos de tener una capacidad operativa significativa para lograr objetivos operativos en el campo de batalla por ejemplo un objetivo por ejemplo un objetivo estratégico sería Tokmak pero para llegar a Tokmak deberías de alcanzar una serie de puntos intermedios primero tomar Berbove luego tomar luego tomar esa aldea que no me acuerdo como se llamaba que estaba al sur de Nuevo Prokopizka luego tomar Ocheretubate esos son como pequeños pasos son como objetivos operativos y no puedes tomarlo solamente con secciones y calculo que ni siquiera puedas tomarlo solo con brigadas necesitas integrar todo eso todos esos carros de combate todos esos vehículos de ingeniería todas esas unidades tienen que estar integradas bajo un esfuerzo común y eso solamente lo consigue una plana mayor organizada dentro de una división o sea que aunque le hubieras dado la fuerza aérea ucrania difícilmente habría conseguido su objetivo en el campo de batalla le habría puesto las cosas más difíciles a Rusia y probablemente habrían avanzado un poquito más en el campo de batalla por ejemplo si habrían conseguido avanzar por ese cubito azul que marqué pues muy probablemente lo habrían hecho o por ejemplo habrían cortado o habrían frustrado el avance de las reservas y los ucranianos habrían abierto más en el campo de batalla habrían conseguido mayor progresión en el campo de batalla pero avanzar de la manera en la que los ucranianos creían avanzar aún habiendo contado con fuerza aérea yo incluso a día doy no me lo planteo o sea no es solo la falta de fuerza aérea y la falta de medios es que las unidades ucranianas no están operando a su debido nivel están operando a niveles menores todavía lo cual tiene sus ventajas y tiene sus desventajas bueno si te parece porque luego iremos a qué esperas de 2024 ¿te parece que avancemos a lo que está haciendo ahora Rusia en Afdivka que es vamos me parece que está siendo desastroso literalmente lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo lo voy a colocar para que lo veáis pero lo que está haciendo en Afdivka Ucrania perdón Rusia es desastroso han perdido 411 vehículos y lo que han tomado literalmente se ha avanzado esta zona naranja aquí bueno lo voy a lo voy a lo voy a dibujar más o menos lo que han conseguido avanzar lo voy a dibujar en azul y se han fundido lo que no está escrito es mucho peor que lo de Bucledar básicamente han tomado una zona tal que así no estoy haciendo abuela pluma han tomado más o menos esto esto aquí esta área recordemos que Afdivka era un pueblo de unos 30 35 mil habitantes más o menos o sea para tomar este flanco aquí para tomar la zona industrial del sur aquí y para bueno esto es una parte de este pobe también y para tomar más o menos este trocito del flanco sur se han fundido alfa 411 vehículos y bueno nadie sabe exactamente cuántos infantes pueden haber sido baja pero yo he visto desde 5 mil a 10 mil 15 mil si son 400 vehículos pues te puedes hacer una idea además y la ciudad no tiene pinta que puede caer puede caer el año que viene en abril etc pero que es que aunque caiga aunque caiga es como Vahmut cayó Vahmut y no se avanzó luego no se continuó de hecho perdieron los flancos aunque caiga Afdivka yo estoy convencido que es que luego no se van a Kramatorsk ni a Slovyansk ni muchísimo menos sí que es cierto que si caiga Afdivka va a ser muy complicado para para Ucrania recuperarlo pero bueno ha sido desastroso está siendo desastroso en mi opinión es cierto que han tomado Marinka al sur pero Marinka es mucho más pequeño creo que tenía 8 mil habitantes es como 4 o 5 veces más pequeño que Afdivka bueno explícanos lo que está pasando aquí para Ucrania y para Rusia Ucrania se está bueno trajo creo que la 47 desde Robotine para tapar porque en octubre avanzaron a más velocidad en noviembre y en diciembre han ido avanzando cada vez a menor velocidad y está siendo en mi opinión esto es para Rusia peor que lo de Verboven en cuanto a número de bajas es una auténtica carnicería lo que están sufriendo y es a propósito esto no es ningún error soleada tras soleada tras soleada os recomiendo el vídeo de Anders Pugnilsen que es un analista además capitán del ejército danés académico profesor universitario alguien que visita Ucrania para hacer sus análisis que habla con militares ucranianos y dice que este es este es un modo de funcionamiento esto no es un error esto no es uy he lanzado 25 oleadas por error no no es un modo de funcionamiento Alfa sí básicamente lo que Nislin Pugnilsen o sea perdón lo que Nislin Pugnilsen cita es algo así como que lo que él llama olas de carne o sea midwaves son utilizadas por Rusia de manera deliberada porque aunque aunque al final del día resulta bastante bastante dantesco y bastante terrorífico verlo por lo menos al final del día se salda con algunas ganancias de alguna manera lo que está transmitiendo Rusia es que está demasiado desesperada por conseguir alguna ganancia significativa en el campo de batalla aunque ello implique el usar olas de olas de o las de es lo que decía Anders Pugnilsen ¿no? es como literalmente permitir que oye nosotros tenemos tanto en la reserva que nos podemos permitir pues nada una catástrofe de más de 400 vehículos para tomar un pueblo nos lo podemos permitir con lo cual lo vamos a hacer y cualquier no digo que sea así lo que intentan transmitir es cualquier tipo de resistencia es fútil porque nos podemos permitir pues vamos literalmente perder 15.000 soldados para tomar un pueblo literalmente un pueblo y perder pues nada medio medio es que se dice pronto porque yo creo que van a perder cuando acabe esta batalla habrán perdido 600 o 700 blindados en un pueblo es decir prácticamente yo creo que yo creo que España no tendría ya habría perdido todos sus todos sus blindados todos sus vehículos de combate de infantería y de y carros de combate al ritmo que va al ritmo que va esta batalla porque tiene pinta de que acabe si acaba tomando el pueblo este Rusia lo acabará tomando lo acabará tomando el año que viene y para la gente que dice bueno es cierto que Rusia lleva la iniciativa pero digo lo mismo que al principio que nadie nos venda milongas el balance neto en los últimos 13 meses de guerra 13 meses de guerra es cero cero es cero conquistado por Rusia y por Ucrania cero el resto son putas milongas con perdón y yo yo entiendo que aquí aquí Rusia pues está intentando literalmente sacar sacar a reducir está intentando transmitir la idea de bueno vamos a perder mucho pero podemos no es tanto lo que perdemos sino lo que nos podemos permitir perder por así decirlo Alfa exacto y es que también si te pones a pensarlo un poco bueno para pensarlo un poco también es cierto de que hay que tener previamente el dato encima de la mesa pero si sumamos aproximadamente todos los kilómetros cuadrados que Ucrania ha liberado en cuatro meses hablamos cerca de 250 kilómetros cuadrados o sea Rusia todavía le falta aproximadamente el 60% de de esa cifra para poder igualar lo que los ucranianos han conseguido reconquistar en tres meses es decir que aún que todo lo que han tomado ahora realmente los rusos se traduce en están compensando parte del territorio que los ucranianos le han quitado el año pasado y todavía no han alcanzado dicha dicha cifra o sea es así dramático lo que estamos viendo es un tiralla floja el te conquisto 120 kilómetros cuadrados y luego yo te conquisto 80 el ahora te conquisto 200 y yo te conquisto 300 claro va sumando y restando y es que como bien dices tú el balance es es prácticamente de cero es absurdo es ridículo la cantidad o sea como ha cambiado hombre si es cierto de que aquí está la cuestión de que tanto Marinka como Avdivka están literalmente son barrios periféricos de la ciudad más importante del Don Vásquez Donietz y literalmente yo creo que estos son fronteras son fronteras de 2014 no fronteras de 2022 son fronteras de 2014 o sea son fronteras de 10 años de guerra y que literalmente Rusia para que veamos lo que ha podido hacer en 10 años no ha podido no lo pudo mover en 2014 y no lo ha podido mover en 2022 y creo que lo que están intentando hacer es dar aire a Donetsk que es la ciudad más grande del Don Vás y están intentando diría yo no sé cómo lo ves tú también su apuesta es no digo que vaya a ser así su apuesta es el sacrificio que hagamos para tomar esto posteriormente Ucrania si lo quiere recuperar tiene que hacer un sacrificio semejante a ver no sé si nos quieres hacer el truco nos quieres explicar algo no lo que estoy haciendo es a ver si me a ver si me carga el mapa porque esto no es un ordenador esto es una cafetera soviética por ordenador estoy intentando ver si me carga un mapa que de hecho es un mapa que a mí me a mí me gusta y de hecho os lo recomiendo a todos este de aquí presentar me imagino que tú ya te estarás oliendo el panetone o la coca en este caso me lo imagino me lo imagino pero vamos es que esto que estamos viendo en la cifra es peor que la catástrofe que sufrió este año al inicio del año Rusia en Bukledar en Bukledar fue tremendo es cierto que Bukledar estaba minada tenía ventaja a la defensa ucraniana pero vamos esto está siendo una catástrofe y es una catástrofe por diseño Rusia está intentando hacer ese sacrificio para tomar para dar aire a la ciudad para tomar mover la frontera y yo creo que están haciendo la apuesta de oye pues si tomamos esto los ucranianos no van a poder mover el frente y y más o menos pues como quede la guerra quedará más o menos por estas por estos puntos no digo que sea lo que vaya a ocurrir pero creo que es la apuesta que están haciendo perdón cuéntanos que nos dices de este mapa military land que por cierto creo que habla de las brigadas que están en cada en cada punto en concreto concretamente este es el deployment map o sea el mapa de donde te aparecen todas las unidades en el en el campo de batalla y aquí podemos ver parte de la concentración de tropas que que hay en la que hay en la zona de Abdiska y no hay precisamente pocos ucranianos al respecto y hay algunas unidades que son un poquito pesadas por ejemplo aquí vemos una unidad de carros que este por ejemplo es el primer batallón de Somalia de la de la zona de de Donetsk y luego por ejemplo vemos aquí otra unidad de carros de combate que estos son del del décimo regimiento de tanques y de hecho el el décimo regimiento de tanques lo está intentando introducir en la zona del bypass que está al sur de la de la de la ciudad que tampoco están consiguiendo muchísimos éxitos pero la unidad que tienen empeñada aquí es una brigada motorizada que es la 114 hay algunas otras unidades que no parecen reflejadas pero son las que están intentando tomar la zona de de este pobre aquí por ejemplo aparece la 47 famosísima brigada mecanizada y esta es una de las responsables de que este pobre ha estadiado y no haya caído de hecho hemos visto algunos enfrentamientos donde unos pocos Bradley han podido cargarse varios vehículos en una relación de 3 a 1 2 a 1 incluso vehículos más pesados porque esta unidad además está empleando los M2A2 ODSSA que es un es un vehículo de combate de infantería estadounidense bastante moderno está a la altura de un M2A3 Bradley y de hecho tiene la facultad de que aparte de tener un cañón de 25 milímetros puede lanzarte misiles anticarro de gran entidad y se ha llegado a pelar algún carro de combate por aquí también ha habido algún duelo de carro de combate creo que hubo un duelo entre un no sé si era un T-80 o un T-64 ucraniano y un me parece que era un T-72 ruso en la zona de en la zona de este pobre pero es que aparte de este bypass de aquí parece que no están consiguiendo progresar en torno a este pobre para terminar de rodearla lo que dijiste es que si no toman este Pobre y Verdici la ciudad vamos complicado que caiga siempre y cuando siempre y cuando puedas mantener los los flancos Abdicia puede tardar en caer muchos meses la cosa se va a empezar a poner tensa cuando este Pobre y Verdici en la zona de Sibierne al sur empiece de caer aunque de todas formas es lo que dice un poco Víctor Musenko si está aguantando de momento el frente a duras penas es gracias al sacrificio heroico de tantas buenas fuerzas y es cierto porque ojo aquí si está teniendo Ucrania pérdidas que seguro que las está teniendo está teniendo pérdidas dentro de la 47 brigada que es una de las mejores brigadas que tiene si es que la enviaron estaban robotines y la enviaron ahí si perdón a ver aquí como bien has dicho tú ojo y de momento esta zona de aquí todavía tampoco ha caído todavía no ha caído robotino tampoco lo que hemos visto es que un avance ruso en los últimos dos días en la zona ha recuperado la primera línea de defensa en algunos puntos entre Nooprokopivka y Berbove correcto no han avanzado demasiado pero han avanzado unos 300 metros lo importante no son esos 300 metros sino que han recuperado las líneas defensivas en esos puntos y aquí por ejemplo la zona del sector de Nooprokopivka arabotino que por cierto es bastante curioso pero arabotino creo que viene de la palabra arabote en ruso que significa trabajar no sé qué demonios significa arabotino tengo que buscarlo pero estoy intrigado aquí vemos además lo que cité varias veces aquí por ejemplo vemos mira tres unidades de las BDB que son estas tres tenemos aquí a la 56 o sea elementos del 56 regimiento del 108 y del y del séptimo luego tenemos una unidad de infantería de marina que la infantería de marina junto con las BDB son algunas de las unidades pues con son muy buenas las unidades en comparación al resto de unidades dentro del ejército ruso y luego el resto son elementos de regimientos motorizados imagino que de infantería motorizada como vemos están intentando presionar en la zona de la primera línea defensiva para expulsar los ucranianos y un poco lo que cité el año pasado yo intuyo que lo que intentan hacer los rusos es expulsar a los ucranianos de aquí para si el día de mañana los ucranianos pueden aprovechar un pequeño pequeño deceso en las operaciones rusas para intentar profundizar el sector en torno a la primera línea pues frustrárselo o sea aquí ya tenemos un roto y para al igual que pasa con una prenda que cuando ya tienes el roto nada que tira se va rompiendo es más fácil romperlo porque es una zona estructuralmente más débil en una ropa pues aquí pasa lo mismo yo creo que los rusos lo que intentan hacer es enmendar o poner aquí un parche que es expulsar a los ucranianos hacia arriba porque los ucranianos aquí siguen empeñando unidades de cierta envergadura y vemos aquí que tienen infantería mecanizada tienen una unidad de carros de combate siguen con unidades de fuerzas especiales siguen con unidades airborne son unidades muy buenas o sea los ucranianos parece que tampoco quieren cejar en abandonar esto porque les ha costado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y esto les permite poder mantener una zona en el campo de batalla que le pueda permitir si no es dentro de seis meses será ocho si no es dentro de un año dentro de dos años volver a lanzar otra ofensiva probablemente de menor envergadura para intentar profundizar más el sector ya sea hacia el sur que fueran ocheretubate y tokmac claro sí por cierto volviendo volviendo a volviendo a afdivka ¿qué interpretación en el gran esquema de las cosas ¿qué interpretación le das a la estrategia rusa? claro ojo es que hay un hay un problema cuando utilizas demasiadas mid-wave como dicen como dicen nipuch olas de carne literalmente olas de carne la traducción que por cierto yo defiendo mucho a Nipuch que además lo dijo varias veces él dice que desde que ha iniciado la guerra ha habido muchísimos excelentes analistas que se han fanatizado un poco y se han hecho se han hecho paladines de su de de alguna de ambas causas ya sea de la causa rusa o de la causa ucraniana y han perdido él es un tío muy a mí me parece el mejor analista en mi opinión claro evidentemente pero lo que dices es totalmente cierto y yo por eso creo que cada cual nosotros y evidentemente la audiencia tendría que sacar sus propias conclusiones y no seguir ni lo que digamos solo nosotros ni lo que diga cualquier otro porque yo os puedo asegurar que si analizamos lo que haya dicho quien me digáis vosotros Pepito Juanito Menganito el que sea seguro que se ha equivocado y se ha equivocado mucho y básicamente porque las guerras son son fenómenos que van evolucionando y porque además hay una cuestión humana que lo dice mucho Nielsen y es que uno tiende en la vida a enamorarse de su idea de lo que va a ocurrir o de lo que ha predicho que iba a ocurrir y hemos visto meteduras de patas con prácticamente analistas internacionales de mucho renombre generales como Joches bueno Joches ha hecho unas meteduras de patas brutales pero porque es normal es normal saber lo que va a ocurrir eso no lo sabe absolutamente nadie y quien diga lo contrario evidentemente yo creo que está faltando la verdad nadie sabe lo que va a ocurrir Perdón Álfa lo que dices es cierto los expertos tienden a yo no no alcanzo no alcanzo ni me acerco a ser un experto no entro en esa categoría pero los expertos tienden a yo tampoco tienden a enamorarse de su idea o de su predicción claro partiendo de la base de que resulta muy difícil ser realmente imparcial el problema que hay detrás es que cada uno de estos analistas tiene una institución o tiene un proyecto detrás y su discurso el discurso que defienden ambas partes tanto los de un bando como los de otro son ajustados al mainstream porque en la medida en la que dices lo que la gente quiere oír y en la medida en la que dices lo que tú quieres oír en la medida en que alineas lo que tú quieres oír con lo que la gente quiere oír hay más visitas tienes más renombre exactamente y luego además se crean esas cajas de resonancia donde todo el mundo todo el mundo está en la misma onda y todo el mundo está para escuchar lo que quiere escuchar y el que se salga de el que se salga del discurso pues una patada al culo y fuera y al final se crean pues lugares en los que digo lo que estoy diciendo la gente quiere escuchar ciertas cosas va al sitio a que le digan lo que quiere escuchar y como escuche algo distinto pues alguien que no tiene ni puta idea aunque sea vamos aunque sea general 25 estrellas da igual lo que sea la gente se crean cajas de resonancia donde la gente y además en el fondo es mejor entre comillas para la audiencia para el que porque cuando tomas posición y pasa mucho pasa mucho en los canales prorrusos los canales prorrusos tienen muchísima tienen muchísima audiencia alguien me decía yo me descojonaba me decía Jordi es que tú tú eres protanista porque tú quieres audiencia no no si aquí si quieres de verdad audiencia es ser prorruso a saco pero a saco a saco Paco estilo estilo como se llama el canal este conocimiento militar mexicano decir las barbaridades pero barbaridades que no tengan ningún tipo de sentido aunque no sé es que los una una brigada rusa ha destruido 56 ocho divisiones sí y y oye y no pasa absolutamente nada entonces y yo le puedo confirmar aquí a quien sea que lo mejor es ser cuanto más prorruso mejor y luego si no eres muy lo más prorruso ser pro ucraniano a tope a tope es lo segundo mejor yo creo que nosotros yo yo me he posicionado creo que la causa justa es es la pro ucrania es es la de ucrania es el país invadido pero yo aquí no me voy a callar o no voy a no voy a decir si si la contrafección ucraniana ha sido un fracaso pues yo digo que ha sido un fracaso y porque pienso que ha sido un fracaso voy a dar mi opinión de que ha sido un fracaso y eso es malo eso es malo pero bueno lo que lo que dices estás diciendo es totalmente es totalmente correcto alfa por ejemplo tú que tú que eres una persona que defiendes la causa ucraniana pero que has criticado la contraofensiva y has calificado que es que ha sido un fracaso etcétera esa es la peor posición porque al final te acaban lloviendo primero que te cae te lloven bofetadas de todos los sitios y luego de lloverte bofetadas de todos los sitios pues en fin es que además sí la verdad ha pasado bastante de hecho por ejemplo antes de hecho creo que fue hace un mes dos meses antes que además os presenté la prueba yo era de los que no tenía tanta fe en la contraofensiva ucraniana dos meses antes de que se lanzara y además lo argumenté hice mis propios cálculos que podrán ser más acertados menos acertados más pretenciosos o menos pretenciosos pero yo por lo menos las cosas no me las saco no me las saco directamente de la manga tienen una base sea más consistente o menos es una opinión como la de cualquier otro como la de cualquier otro que se diga que diga ser un mero analista analista amateur y pese a todo y pese a todo la contraofensiva ucrania yo lo he dicho que me ha me ha dejado o sea me ha dejado bastante decepcionado o sea yo creo que habrían avanzado más incluso sin haber llegado a cumplir sin llegar a haber alcanzado esos objetivos que los ucranianos habían propuesto y que dije desde un inicio que probablemente no iban a poder alcanzarlos yo me esperaba un poquito más o sea yo por lo menos me esperaba que si hubiera caído por ejemplo verbove o que sí sobre todo eso yo más o menos me habría imaginado que habría caído más por la zona de verbove que se habrían abierto más paso por la zona de contención pero yo no veía a los ucranianos llegar hasta Tokmak y a Melitopol la paga y en ese caldo de cultivo me cayeron muchísimas hostias por parte de algunos que dicen ser pro ucranianos y sin embargo hay gente mucho más pro ucraniana que además son ucranianos y que además se gastan dinero de su bolsillo para alquilar servicios de un satélite para andar geolocalizando 24-7 el campo de batalla como por ejemplo Tatarigami que de hecho ha abierto un proyecto no solo Tatarigami es que Constantín que ha sido militar militar pero literalmente militar y la llama pro ruso ucraniano diciendo que oye que aquí no hay que vender milongas no hay que decir que la ofensiva fue un éxito porque es que se hundió el buque que el Ropucha y el submarino la clase Kilo a ver la contraofensiva no estaba destinada a hundir tres buques en Crimea estaba destinada a romper el corredor del mar de Azov y al menos a llegar a Tokmak eso era lo que y además cuidado porque porque eso al final va a cambiar también Aza por lo que tú dijiste y es que se está construyendo infraestructuras en el sur y lo que era más o menos estratégico va a tener que evolucionar también es que claro esto es un problema de expectativas me explico por ejemplo ha sido fiesta hace poco ha sido fin de año seguro que muchos os habéis salido por ahí a agarrar una curda o sea a emborracharos qué pasa por ejemplo cuando por ejemplo un amigo tuyo la caga o sea cuando comete un error muy grave aquí hay dos tipos de amigos entre comillas están los que desde mi punto de vista desde mi concepción del bien y del mal considero que es un buen amigo que es aquel que agarra a su compañero del hombro y le dice la verdad a la cara para no sobre todo para no para no incentivarle a seguir haciéndolo por su bien y luego están los malos amigos que le mienten a la cara incentivándole que lo vuelva a repetir una y otra y otra vez hasta que pasen cosas malas creo que los occidentales hemos sido muy mal muy malos amigos de Ucrania y creo que le hemos contagiado unas expectativas por lo menos a nivel político que a los militares no les ha gustado un pelo y cuando a los militares les han obligado políticos además tenemos que recordar por ejemplo que a Volodymyr Zelensky no ha estado en el servicio militar de hecho le llamaron a armas y se negó a ir ese no ha pillado un arma en su vida y sin embargo está determinando la agenda de todo un ejército o sea hay injerencia política por parte del gobierno ucraniano frente al ejército por eso ha habido brechas dentro de Ucrania a nivel político respecto a a sus principales militares de hecho tenemos por ejemplo el caso de Saluzni que de hecho ha sido un militar que sabe que al final del día sabe lo que se juega y no puede permitirse el lujo de ir con una mentira por delante y luego tenemos te acordarás el que era la mano derecha de Zelensky Aristovich que bueno publica unos tweets que yo yo de verdad estoy alucinado que ese hombre fuera la mano derecha de Zelensky hasta enero de este año bueno del año anterior 2023 es a esa gente a la que tenemos que escuchar no a los políticos a ninguno de los políticos de ambos bandos también pasa en Rusia los rusos se plantean todos los días se han planteado durante todavía no hemos llevado a dos años de guerra llevamos un año y diez meses en este año y diez meses de guerra se han planteado una serie de objetivos que al final del día no se han materializado en el campo de batalla es porque los políticos muchos de ellos no tienen idea de cómo funciona el ejército y sobre todo subestiman demasiado las capacidades de sus ejércitos o sabiendo cómo funcionan sus ejércitos creen que por el mero hecho de obligarles a hacer algo te lo van a cumplir al final del día y las cosas no funcionan así si quieres resultado tienes si quieres si quieres si quieres mantener sinergia entre entre la agenda política y lo que hagan tus militares al final del día el político tiene que aprender a escuchar al militar y eso no se ha hecho y eso es muy grave repito lo ha hecho Rusia y también lo ha hecho Ucrania pero por lo menos vemos que Ucrania está remendando dicho error y ese error es muy importante en esta guerra porque a Ucrania lo que le conviene es minimizar la cantidad de bajas al mínimo absoluto para maximizar la cantidad de bajas que imprime al enemigo todo lo que el enemigo no avance es territorio que no tienes que reconquistar porque cuando tienes que reconquistar un territorio necesitas muchos recursos por eso es mejor defender que atacar y por eso es mejor prevenir que tomen un territorio a tener que esperar a que te lo tomen para luego volver a tomarlo una cuestión Alfa según lo que estás comentando tú crees porque se ha hablado mucho de este tema tú crees que ambos bandos y en especial me voy a referir a Ucrania porque de Rusia tenemos mucha información al respecto tú crees que Rusia perdón tú crees que Ucrania va a tener que hacer una leva general y sabemos que es un país en estado de guerra y alguien me dirá no, constantemente se están haciendo movilizaciones no, no, no pero va a tener que hacer una movilización general o no Mira hay una cosa que me mola del ejército israelí hay muchas cosas que no me gustan del ejército israelí pero hay cosas que sí por ejemplo el ejército israelí tiene una unidad que está compuesto por gente que tiene Asperger o que tiene autismo y están trabajando dentro de un departamento de inteligencia recopilando información claro Israel tiene muy pocos recursos ergo los pocos que tiene los aprovecha e intenta sacar virtud de todos lados incluso de gente que es discapacitada pues Ucrania lo está haciendo o sea Ucrania ha pasado de tener que andar movilizando a soldados normales y corrientes a tener que andar movilizando ahora a gente discapacitada gente que no ve de un ojo gente que por ejemplo le falta un brazo le falta una pierna esto ha sido una noticia que han lanzado hace poco no significa que le vayan a dar un un aptamat talashnikov y que le vayan a mandar a primera línea del frente porque hay muchísimas tareas en retaguardia que son necesarias hacerla por ejemplo un compañero mío que se llama Alexander que es mi hermanito mayor que vive en Ucrania ya hemos perdido algunos compañeros pero realmente también el que más me preocupa es Alexander porque es el que más conozco es con el que más confianza tengo él después de perder su casa en vez de servir dentro del ejército de manera directa en el campo de batalla o en alguna unidad de reserva territorial perdón o en la reserva en alguna unidad de defensa territorial él y su mujer parte de parte de su familia y parte de sus amigos están dedicando a coser ropa hacer crowdfunding para el ejército cocinar campos que es como una especie como de mermelada la meten en botes luego lo esterilizan lo envuelven así todo bonito y luego lo envían al frente para dar de comer a las tropas para que a las tropas no les falte comida todas esas tareas son imprescindibles también porque al fin y al cabo el soldado va sobre su estómago necesita comer también necesita estar abrigado su ropa tiene que estar bien tejida tiene que estar bien al final del día el soldado para que puedas ir combatiendo y más cuando llueve y hace frío a lo que quiero llegar es que aparte de que el ejército ucraniano ya ha decretado que va a movilizar y que Salushni dice que es imprescindible hacer una movilización general de al menos 500.000 ucranianos o sea de medio millón Ucrania está utilizando a gente para que te des cuenta de lo desesperada que también está Ucrania y de la difícil situación que es para Ucrania que está movilizando a gente discapacitada para complementar algunas tareas no de combate pero sí algunas tareas a nivel logístico o temas relacionados con reparaciones comida bastos etcétera en retaguardia o sea con lo cual en resumen sí es imprescindible o sea no necesario es imprescindible o sea ir expandiendo no solamente mejorar e integrar las capacidades de tu ejército unidades más grandes para que puedan operar más adelante a nivel de brigada y ojalá a nivel de división y ojalá en unidades más grandes ojalá que también reciban más equipo ojalá que reciban muchas más cosas pero necesitan preparar a los combatientes del año que viene porque muchos combatientes que hayan en el campo de batalla los van a tener que relevar ya sea porque van a estar heridos porque van a estar cansados porque van a estar muertos y es muy complicado y es que yo estaba pensando justamente eso porque Rusia hizo una movilización de 420.000 soldados Kaufman dice que él considera que en el fondo ha sido de más que mintieron a la baja los rusos para engañar a digamos a Ucrania hay que decir que si es verdad el nivel de bajas que el nivel de bajas humanas no hablo de de creo que en el caso de vehículos estamos hablando de una relación más o menos 1 a 3 o 1 a 3 y medio pero en relación a a seres humanos a ciudadanos de ambos países no sabemos exactamente cuál puede ser el número de bajas se hablaba de una relación 1,8 a 1 nadie lo sabe nadie lo sabe podría ser ahora 2 a 1 pero yo siempre yo pienso cuando se habla de esto de los conteos de bajas alfa a mí me recuerda un poquito esto a la guerra de Vietnam de querer medir está bien está bien que lleguemos el conteo para saber por ejemplo que está siendo está haciendo un sacrificio brutal Rusia en Afdivka que se se llevó las del pulpo en Bukledar está bien saber ese tipo de cosas pero al final del día las guerras no se ganan porque oye a ver cuánta gente has perdido tú cuánta porque si eso fuera así la Alemania Alemania hubiera ganado la guerra a la Unión Soviética o Estados Unidos hubiera ganado la guerra en Vietnam que claro que ellos de hecho llevaban ese conteo porque no sabían cómo decir cómo medir si estuvieran ganando o no entonces yo considero que al final yo no sé cómo lo ves tú lo importante es más más que la pérdida en sí es la relación entre la pérdida y la generación de fuerzas y no sólo la movilización sino cómo son formadas esas fuerzas cuántos carros están construyendo o se envían en el caso de Ucrania se envían a Ucrania y que nadie me diga lo de los T-55 porque T-55 señores había dos construidos creo es que no T-55 es que T-55 vamos a ver creo que han perdido cuántos carros han perdido los rusos 2.500 3.500 es que ni me acuerdo una barbaridad de esos 2.000 o 3.000 literalmente han sido dos T-55 y al menos uno de ellos fue literalmente lanzado fue perdido porque fue lanzado como si fuera un no sé una furgoneta del ISIS una furgoneta terrorista contra contra una línea de defensas ucraniana cargada con explosivos entonces eso son los T-55 y además yo me veo las cifras de Andrew Perpetua y de Nals etcétera yo no veo bajas de T-55 por ningún sitio lo que están perdiendo sobre todo son T-72 T-80 T-62 creo que lo más común es algún T-90 vamos pero T-55 entonces yo no sé cómo lo ves tú pero la capacidad de generación de fuerzas de ambos bandos de material de formación ¿cómo ves este 2024 para Ucrania y para Rusia? pues si no nos ponemos las pilas pintamos el para Ucrania por una sencilla razón porque la relación es bastante asimétrica o sea recordemos que todo lo que produce si nosotros sumamos toda la producción de proyectiles de artillería que produce Europa decimos bueno podríamos alcanzar los 2-3 millones claro pero es 3 es entre 2 y 3 millones en el conjunto de las 12 a 13 industrias que hay de defensa en la Unión Europea y de esos 3 millones solo una parte va a ir a Ucrania y si Estados Unidos es capaz de poder enviar en una tarde como quien dice vamos a decir en un año de 1 a 2 millones de proyectiles para Ucrania significa que la ayuda estadounidense está siendo determinante y todo va a depender de la voluntad de los políticos estadounidenses y sobre todo también de la voluntad del pueblo estadounidense a la hora de seguir financiando esta guerra porque a nadie le interesa mantener una guerra durante años y años ¿no crees que esto se va a alargar? mi impresión es que esto se va a alargar muchísimo muchísimo no sé cómo lo ves tú pero ahora has la sensación que esto se va a 2025 por lo menos depende porque es que tenemos que recordar que al final del día quienes mandan o quien tiene o quien tiene realmente el poder para parar esto son las élites políticas de ambos países pero al final del día quien toma unas decisiones son unos pocos con lo cual al fin y al cabo si la guerra se alarga o no va a depender de la voluntad personal de unos pocos y eso es impredecible también resulta un poco difícil mesurar y tratar de computar la voluntad de un político y cuánto se va a mantener en el tiempo para poder calcular si esta guerra se alargará un año dos años tres años cuatro años si es cierto que dos no pelean si uno no quiere pero también es muy difícil que no poder pero también es cierto que no puedes quedarte simplemente brazos cruzados mientras un país sinvade con lo cual también es cierto de que en cierta medida no sabemos hasta qué punto alguna de ambas partes está siendo bastante víctima de las circunstancias y creo que está siendo más víctima de las circunstancias actualmente Ucrania que Rusia porque Rusia de momento sigue teniendo un conceso industrial por cierto se estima creo que era para para los próximos años Rusia va a duplicar su presupuesto en defensa o sea va a llegar al 6% del PIB claro si Rusia produce proporcionalmente más si incrementa más la producción si saca más y mejores vehículos o aunque no saque mejores vehículos porque hay que tener cuenta de que las plataformas rusas están polarizadas te puede salir un T-55 como te puede salir un T-90M que es es uno de sus mejores carros de combate si te producen más lanza por cierto a mí eso me encanta están sacando T-62 además se ve en las bajas te recauchutan T-62 y al mismo tiempo te construyen T-90 es una cosa como como loca no tiene tiene lógica mucha lógica de hecho es una medida extremadamente inteligente están gestionando muy bien sus recursos dentro de lo que cabe me explico reacondicionar un T-62 es mucho más sencillo que producir un T-90 al fin y al cabo lo que es la célula lo que es la carcasa ya la tienes hecha solo tienes que bueno solo entre comillas tienes que desmontarla por completo tienes que revisar cada uno de sus conjuntos y tienes que revisar la operatividad de cada uno de los conjuntos para rectificar o para sustituir piezas luego tienes que volver a ensamblarlo todo y luego hacia el campo de batalla puedes modernizarlo o no pero luego lo envías al campo de batalla hay que tener en cuenta de que Rusia tiene un problema de mano de obra cualificada de hecho está sacando incluso está sacando a delincuentes de las cárceles para ingresarlas dentro de empresas como por ejemplo Uralvagonzabot en algunas líneas de producción para producir carros de combate claro esa gente no tiene conocimientos avanzados de mecánica ni tiene conocimientos avanzados de electrónica una pregunta tú eres perdón tú eres especialista en electromecánica probablemente conocerás la historia de la segunda guerra mundial que los T-34 salían con muchos errores pero en la Unión Soviética sabían que la vida media iba a ser voy a decir algo porque no recuerdo exactamente los datos la vida media de un T-34 en la guerra iban a ser de dos semanas y y con lo cual si técnicamente salía con fallos para que en tres semanas o cuatro semanas se quedaba en el campo pues daba igual porque la vida media literalmente iba a ser destruido antes yo me pregunto viendo la carnicería que está sufriendo Rusia y en Afdivka yo me pregunto es ¿qué más da enviar T-62 que T-72 que T-90 que casi armata si tú lo estuvieran si literalmente es que se mueven 100 metros pillan una mina y y se van al Valhalla como diría Don Juan no sé si me explico literalmente da la sensación de que están sacando lo que tienen porque para avanzar por esas zonas saben que el ratio de pérdidas es brutal enorme ¿no? Mira no da igual y te voy a decir por qué no da igual tú directamente no puedes tomar T-55 o T-62 y empezar a sacarlos todos al campo de batalla creo que todos estamos bastante de acuerdo porque son plataformas que tienen unas capacidades bastante limitadas pero claro apenas no hay hemos visto dos bajas pero una unidad acorazada tiene que cumplir muchas misiones en el campo de batalla y no todas las mismas misiones implica enfrentarte a la misma amenaza ni estar metido en los mismos escenarios entonces ¿qué haces? en los escenarios más bestias o de mayor o de mayor exigencia meto mis mejores unidades y en aquellos escenarios donde no necesito carros de combate en vez de tener un T-72 o un T-80 mejor tengo un T-55 es decir lo que están haciendo es dirigir la unidad a misión o sea yo tengo que hacer una serie de misiones pues para las misiones menos riesgosa Alfa te estamos perdiendo perdón hemos perdido el sonido de Alfa ahora es que hecho lo que voy a hacer es voy a cerrar voy a cerrar un poco el mapa para que me vaya mejor el internet vale porque aparte también lo estoy buscando a ver si lo tengo por aquí te habíamos perdido 20 segundos nada cuéntanos sí bueno antes de nada lo que voy a hacer voy a ver si lo encuentro también un poco para para que no para que no os aburráis a ver presentar compartir pantalla voy a mientras voy hablando voy a ir metiendo algunas algunas imágenes por si acaso de momento voy a dar a compartir pantalla ahí está vamos a ver vamos a colocarlo ay qué es esto bueno primero empiezo 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 por mi grito de batalla o sea al turrón vamos para allá a ver los carros de combate en el campo de batalla tiene una serie de capacidades y tú tienes una serie de misiones no para todas las misiones necesitas los mismos sistemas o las mismas capacidades por ejemplo si tú si tú por ejemplo necesitas un si tú por ejemplo necesitas un carro de combate para enfrentarte a una unidad enemiga pesada necesitas un buen carro de combate necesitas un T80 BVM necesitas un T90M un T72B3 es decir necesitas un carro de combate que tenga buen termal que tenga un buen visor de comandante y de artillero con una buena cantidad de aumentos necesitas que tengas sistemas para reducir la firma térmica de tu vehículo y también hay que tener en cuenta de que no todos los vehículos van a combatir en el mismo escenario aquí por ejemplo si vas a combatir en Ucrania en la Lesa Palos que le llaman ellos que son es como el Bokas ucraniano si por ejemplo por aquí te viene un T62 o te viene un T64 tampoco le vas a sacar un T55 en cambio también más que nada porque si los ucranianos hacen un reconocimiento aéreo el T55 le van a ver antes porque la firma térmica que tiene es mayor por ejemplo hay un elemento que utilizan los carros de combate rusos que se llama la Nakitka que la Nakitka es una especie de malla que usa por encima que lo que te permite es reducir el perfil óptico también de radar y también térmico si tú haces un reconocimiento aéreo es más difícil verlo por así decirlo o incluso si viene por aquí un carro de combate ucraniano y pero sin embargo AFA ¿están utilizando muchos T62? sí pero ojo hay que tener cuidado con los T62 porque no todos los T62 tampoco son iguales por ejemplo a los T62 supuestamente los están mejorando igual que los T62 también los han mejorado que por cierto esta batería de imágenes probablemente no tenga nada que ver con lo que estoy hablando pero es para que no nos aburramos y haya movimiento pero el T62 tiene por ejemplo hay algunos T62 que le están metiendo una serie de visores térmicos que de hecho Rusia los estaba produciendo los producen ellos son sus propios visores térmicos eran de peor calidad y los estaban produciendo para ser enviados a Siria para mejorarle sus T55 y sus T62 cuando empezó la guerra de Ucrania tomaron muchos de esos visores y los metieron dentro del T62 para poder para poder usarlos pero a lo que quiero llegar es por ejemplo cuando tú revisas el informe del Rusia de la contraofensiva ucraniana y te andaba hablando de cuáles eran las tácticas que empleaban los rusos por ejemplo los T55 generalmente los solían utilizar para reforzar unidades mecanizadas las unidades mecanizadas tienen por ejemplo su su BMP3 o su BMP2 que tienen muy poquito blindaje si le metes un T55 el cañón de 100 milímetros de un de un T55 es varias veces más potente que el que el cañón de 30 milímetros de una unidad mecanizada al final del día no está operando como un carro de combate de primera línea pero te está reforzando una unidad o sea no le vas a usar para duelarte contra un T64 pero si te viene una unidad mecanizada ucraniana enemiga sus carros de combate te los cargas con armamento anticarro y con tus T55 te cargas sus vehículos de combate de infantería por ejemplo es un uso que le dan y es un uso inteligente le usa un poco como le usa por ejemplo Turquía el M60 o por ejemplo como usa los M60 o los M48 o los T55 Egipto u otros países pero luego por ejemplo si tú necesitas un carro de combate de si tú por ejemplo quieres enfrentarte a los carros de combate ucranianos a largas distancias necesitas un buen visor necesitas un buen termal y necesitas tener un buen blindaje pues para esas misiones si uso un T90 si uso un T80 si uso un T72 de última generación para duelarme para enfrentarme a otros carros de combate si los uso pero para tareas que no sea duelarme con otros carros de combate o donde no me espere mucha oposición acorazada un T55 va bien tienes más blindaje que con un BMP2 que te transporte infantería mecanizada es decir un carro de combate no está determinado a enfrentarse a otro carro de combate eso depende de las circunstancias y como hay muchas circunstancias en el campo de batalla pues dirigiré el carro de combate y sus capacidades a la circunstancia que a mí me convenga no sé si se entiende la postura rusa es inteligente tengo muy pocos recursos tengo que usarlos de manera inteligente pues dirijo la plataforma en base a sus características y las dirijo a misión a la misión que van a cumplir o a la misión que creo que le conviene por los sistemas que tiene por ejemplo en una zona urbana Jordi ¿tú crees que es necesario tener un termal? ¿o tener un visor que te permite ver a 2500 metros de distancia? no porque vas a combatir a 200 o 300 metros para eso usas un carro de combate que no tenga un buen visor pero que tenga un buen blindaje pues usas un T-72B por ejemplo utilizas un T-72B3 al que le has quitado el visor termal que de hecho los rusos lo están haciendo también o sea para duelarme o para combatir en llanura o para combatir a largas distancias o para combatir de noche y que me vean poco utilizo mis mejores carros los que tienen modificaciones en el motor para que tengan menos firma térmica los que tienen el naquizca los que tienen el termal los que tienen mejores blindajes reactivos los que tienen las mejores municiones pero los carros de peor calidad o de peores prestaciones no los uso en primera línea los uso o para reforzar unidades o para tareas de retaguardia no y de hecho ya te digo de hecho si vamos al número de bajas creo que solo ha habido dos T-55 y los T-55 han sido literalmente T-55 suicidas cargados de explosivos lo que sí que lo que sí que ha habido son T-62 que se sacan de las campas T-72 tanto sacados de las campas como curiosamente lo que están produciendo ahora parece ser lo que yo había leído que están produciendo es T-72 versiones modificadas porque como sabes perfectamente pues cada carro tiene diferentes versiones y además las versiones actuales pues son con algún tipo de mejora y T-90 pero vamos T-55 como chiste está bien pero T-55 si vais a los datos de Oryx T-55 literalmente hay dos bajas de T-55 con lo cual y ya os digo creo que los dos son T-55 que fueron lanzados por los rusos cargados de explosivos y sin tripulación con lo cual eso de que los T-55 están ahí en primera línea todos hay miles de T-50 no no eso si vais a los datos de Andu Perpetua no es así lo que están utilizando sobre todo son otro tipo de modelos perdón al menos con los datos de Oryx lo encontré encontré la carpeta es que me acuerdo que había tenido una colaboración con mi querido compañero de Bellum Martins Francisco y un saludo a Paco Campos un saludo y feliz año y no me acuerdo dónde metí las imágenes porque me acuerdo que hablamos de esto de los carros de combate que empleaba Ucrania que empleaba Rusia cómo los usaban qué sistemas tenía las capacidades las misiones etcétera todo esto pues ahora por ejemplo estoy compartiendo pantalla y de hecho yo me acuerdo un tuit que había subido una vez que no sé si además creo que no me acuerdo si llegué a mostrarle en tu en tu canal alguna vez aparte aparte que los ucranianos lo que tienen la mayoría de lo que tienen tampoco es occidental la mayoría de los no sé cuántos carros tenían 1300 o 1400 esos 1400 la mayoría no son tanques occidentales lo que más deben tener creo que son bueno estoy por verlo estoy por verlo de hecho a ver un segundo a ver un segundo mira lo que más han perdido los rusos para que veáis son T-72 y T-80 principalmente T-72 pues de las diferentes variantes y T-80 es lo que más han perdido eso es lo que más han perdido T-72 y T-80 y en el caso de los ucranianos que parece que aquí es que los ucranianos van tienen todo material occidental por cierto 2600 carros había dicho 2500 2600 carros han perdido los rusos de ellos un T-55 perdón dos T-55 que creo que fueron los que enviaron ahí como T-55 suicidas y en el caso de de los ucranianos un segundo a ver en el caso de los ucranianos lo que más han perdido para que veáis son T-64 claro T-64 que parece que aquí no es que los Leopard pues pues si vais vamos a los datos que los ucranianos pues no han perdido 2500 pero han perdido más de 700 carros lo que más lo que más han perdido son T-64 en fin perdón mira por ejemplo este carro es un T-72B3 al cual le han modificado el termal y de hecho le estamos viendo que está luchando en una zona de en una zona urbana por ejemplo pero en cambio para misiones donde se requiera combatir de noche por ejemplo este carro de combate no me acuerdo exactamente cuál era me imagino que será un T-72B3 o a lo mejor algún T-90M están utilizando carros de combate que ya que ya sí tienen un que ya tienen un visor termal por ejemplo aquí tenemos un T-80BVM que es dentro de la familia de los T-80 el mejor T-80 que tienen compárale con este que es el BV este BV por ejemplo tiene aquí un intensificador de luz pasivo que le permite ver a muy poquita distancia de noche bueno perdón tiene el intensificador y básicamente lo que hace con este aquí tiene un sistema que se llama Luna y cuando le abre le colocas una pantalla que permite bloquear buena parte de la luz visible y te permite emitir una gran onda de luz dentro del espectro infrarrojo para iluminar el campo de batalla durante unos pocos segundos y adquirir el blanco para disparar es decir tiene una capacidad nocturna muy mermada pues por ejemplo este carro de combate para utilizarle con una unidad acorazada de día te viene muy bien pero si lo que quieres es utilizar carros de combate entre comillas solitarios para tener los poliocultos en la noche con el motor apagado después con el termal encendido para reconocer el campo de batalla y enniñarle un disparo a una columna ucraniana usas este entonces las características inherentes a un sistema te permite cumplir una serie de misiones o sea el mero hecho de que tenga orugas y de que tenga un cañón grande no significa de que todos sirvan para lo mismo claro un T-55 un T-62 también tiene cadenas y tiene un motor o sea tiene un cañón potente pero ahí por ejemplo vendría muy bien para integrarle dentro de una unidad mecanizada es por ejemplo lo que escribí yo en este tweet hace el 8 de abril un vehículo de combate de infantería es tú seguramente que los has visto son ese vehículo donde la infantería va detrás del vehículo y tiene un cañón relativamente gordito y va ofreciendo va ofreciendo fuego pues por ejemplo los carros de combate T-55 puedes integrarlos dentro de una dentro de una brigada y por ejemplo puedes constituir un pequeño batallón por ejemplo aquí vemos un batallón de T-55 los ucranianos lo han hecho por ejemplo en la en la famosísima 47 brigada metieron un batallón de T-55 eslovenos mejorados para apoyar a estos vehículos porque al final del día si tú ves un carro de combate el T-55 no tiene por qué destruirle la infantería que va aquí puede tomar perfectamente un cornet o un stugnape o un tow que es un misil anticarro y cargarse el carro de combate enemigo o sea tienes más armas dentro de dentro de esta brigada para cargarte un carro de combate aparte del T-55 y con el AMX hicieron lo mismo que todo el mundo decía no ese es un cazacarros va a empezar a pelarse carros de combate pues no lo han usado así y les ha valido muy bien para reforzar sus unidades de de MRAPS o sea que no no nos creamos que por mira por ejemplo este vehículo este vehículo lo máximo que tiene es una calibre 50 pero ponle al lado de un T-55 para que te apoyen en el campo de batalla tú deja que estos soldados se cargan con sus misiles anticarros con sus Javelin con sus N-Low con sus tow el carro de el el uno o dos carros de combate que te traigan los que te traigan los rusos el resto de vehículos y amenazas que se lo carga un T-55 con su cañón de 100 milímetros que es mucho mejor que ir simplemente con este vehículo con este MRAP esa es la función del T-55 y así la han estado utilizando los rusos por ejemplo este carro de combate si mal no recuerdo creo que lanzó un misil anticarro pues para eso necesitas un T-72B o un T-80B no necesitas un T-55 pues los T-80B y los T-72B o los T-90 los utilizo para lanzar misiles y los T-55 no esta es la Nakitka que te dije antes que es esta malla que cuando la colocas por encima aparte de que pareces un Seto te permite reducir tu firma térmica y también tu firma radárica esto por ejemplo lo encontraron encima de un T-90 el T-90 es el mejor carro de combate que tiene la federación rusa especialmente el T-90M el último ese le siguen produciendo pero le van a utilizar para misiones de vanguardia y para misiones importantes para misiones principalmente de choque junto con T-72B-3 y con T-80 BV y BVM probablemente o sea lo mejor para primera línea siempre o sea esto más o menos es a ver esto es una imagen de caza me imagino que eso será una persona o un bicho esto es más o menos la como se vería si tú ves a través de un termal si tú le pones la Nakitka pues probablemente esta mancha este hotspot este punto caliente estaría mucho más mucho más atenuado y conforme estés más lejos más atenuado estará con lo cual la Nakitka la usas para para misiones donde el carro de combate vaya a combatir de noche y vaya a emboscar a enemigos claro si fuera por los rusos todos los carros de combate serían T-90M pero como no puede ser así pues cada carro de combate le asigna una misión en base a sus capacidades mira este por ejemplo es un T-72B-3 este es un T-72B-3 este se enfrentó con con este por ejemplo participó en una emboscada frente a una columna ucraniana y fue utilizado de manera solitaria en este cuadrante había por infantería artillería adranes pero este carro de combate fue a pecho descubierto llevaron un T-72B-3 no llevaron un T-55 para misiones tan arriesgadas este por ejemplo este me parece que era un T-80 BVM este lo que hizo estaba por aquí oculto y ingresó aquí una patrulla ucraniana desembarcó la desembarcó la infantería para reconocer este este territorio de aquí y y tuvieron tan mala suerte que este T-80B-V o BVM apareció de la nada y a menos de a menos de 100 metros disparó casi a distancia de bocajarro a los dos vehículos y los mandó al Valhalla claro si estos ucranianos me hubieran disparado con un misil anticarro para eso uso el T-80B-V entonces cada carro de combate tiene unas características y por ende unas capacidades al tener esas capacidades debería estar determinado para unas misiones y teniendo esto en mente pues dirijo la plataforma a una misión específica en función de sus capacidades técnicas este es un T-62 y la han estado utilizando como artillería es decir en retaguardia a una distancia segura del frente y la han estado utilizando como si fuera artillería autopropulsada como tiene el goniómetro para efectuar tiros a ciertas distancias y algunos T-62 se están utilizando esta pantallita de aquí es la pantalla del termal esto es un T-62 modernizado con termal y si no le están utilizando como vehículo para apoyar a la infantería le están utilizando también como artillería o para las dos cosas pero evitan usarlos como vehículos de primera línea por eso están perdiendo pocos porque los exponen menos los usan en misiones donde no tienen por qué exponerse tanto a los ucranianos los T-55 y T-62 y bueno después de esta pedazo de chapa que te he contado sobre las plataformas básicamente esa es mi postura o sea todas las plataformas son importantes pero al fin y al cabo mientras las uses debidamente todo funciona déjame que te pregunte algo porque creo que no nos va a dar tiempo para hablar de Israel vamos a tomar preguntas de los oyentes pero antes de ello me gustaría plantearte antes de claro, claro de que empecemos ¿tú qué esperas de 2024 en la guerra? ¿qué crees que va a ocurrir? vale pues mira te voy a decir cinco cosas bueno seis hay una página que se llama de hecho mira también lo voy a compartir con vosotros para que veáis de dónde viene la fuente y qué dice de hecho todavía no he terminado de leerme la del todo quería leerlo quería que lo leyéramos todos juntos y que sacáramos conclusiones juntos que me parecen mucho más más interesante mira esto es una noticia de unian.ua y dice los expertos nombraron cinco escenarios de guerra más probables para el 2024 ¿cuáles son las posibilidades de victoria de Ucrania? Katerina Giernik del 28 del 12 del 23 hace poquito vale y plantean cinco escenarios y le asignan una probabilidad de que vaya a ocurrir joder eso es divertidísimo es divertidísimo no se puede asignar el 27% para que ocurra no sé es como de coña perdón sí sí o sea yo no lo di ningún tipo a primera instancia no le doy ningún tipo de credibilidad porque ya el que le pongan el que le pongan ya un 27,26% de probabilidades de que pueda ocurrir ya me mosquea mucho pero me parece pero me parece interesante leerlo leerlo con vosotros ¿cuál es la fuente? aquí dice que es según el informe de la organización de seguridad Globsec analizado por los expertos de Defense Express bueno ya que se llame Defense Express o sea análisis express ¿qué puede salir? bueno aquí dice con una probabilidad del 27,26% los analistas creen que la agresión de la Federación Rusa se expandirá y traspasará las fronteras de Ucrania podemos esperar que se aviven las tensiones y los conflictos directos y las guerras en el Medio Oriente Israel-Irán en la región de Pacífico Asia-China-Taiwán en el Boletín de Serbia Kosovo al mismo tiempo la crisis migratoria se intensificará artificialmente el sabotaje es posible incluidas las catástrofes provocadas por el hombre en los países bálticos así como en la central nuclear ocupada desde Parú la Federación de Rusia también hará esfuerzos por desestabilizar la situación interna en Ucrania con la intención de crear tensión social y dividir a la sociedad y también influirá activamente en los procesos políticos en Estados Unidos y la Unión Europea a mí me da la sensación de que creen que Putin es un excelente jugador de... me hace gracia esto de las opciones es como si preguntan a los expertos y dicen ¿qué es lo más probable que ocurra? pues que ocurra A que ocurra D que ocurra B y que ocurra C claro que Ucrania lo recupere todo que Rusia tome el Donbass que se queden las cosas como están que Ucrania recupere un poco pero no mucho claro si lo dice todo pues sí y luego le das pues el porcentaje que te da la gana ¿no? el 27 o el... o como dice Homer Simpson ¿no? el 87,3% ¿no? luego dice teniendo en cuenta los procesos políticos en Occidente Ucrania puede enfrentarse a la limitación de armas y ayuda financiera al nivel mínimo necesario así como la inhibición de la implementación de garantías de seguridad y la introducción de sanciones contra la Federación Rusa al mismo tiempo los expertos señalan que la sociedad ucraniana seguirá resistiéndose a los intentos de imponer conversaciones de paz y en 2024 aún comenzará el proceso de lanzamiento de la integración de Ucrania en la Unión Europea aunque cualquier membresía o incluso una invitación a ella durante las elecciones de julio aquí no lo entendí muy bien la cumbre en Washington se discutirá coma no para empezar la traducción es una mierda me vais a disculpar por eso pero segunda opción guerra posiciona 31,02% a mí lo que me encanta no es que le asigne un valor a cada uno es lo preciso que es el puñetero de valor porque es 31,02% 31,02% es la leche coma cero dos coma cero dos coma cero cero dos exacto ni redondeo ni hostias ahí no existe con la probabilidad más alta 31,02 bueno si esta es la probabilidad más altima me suenan los votos de Eurovisión han cogido han votado en Eurovisión expertos y nada el 31,02 han dicho eso exacto estamos hablando de una guerra posicional y de la posibilidad de cambiar la línea del frente solo con pérdidas importantes esto no significa que Ucrania se limitará a defenderse en particular es posible llevar a cabo ofensivas con el objetivo de romper la línea del frente en las direcciones sur y este pero la federación rusa implementará acciones similares tratando de demostrar la impotencia de cualquier apoyo de occidente a imponer otras negociaciones de Minsk al mismo tiempo el apoyo a Ucrania en el mundo se mantendrá en el nivel actual pero con tendencia a disminuir y llamados a utilizarlo de manera más efectiva es decir te vamos a dar poco pero úsalo bien es como se puede resumir un poco congelación de guerra 18,8 en el contexto de la falta de éxito militar de Ucrania la permanencia de Putin en el poder así como los procesos políticos en Estados Unidos conducirán a la activación de la opción de intentar imponer conversaciones de paz al mismo tiempo tal imposición se producirá no solo por parte de la federación rusa sino también por parte de Occidente se ofrecerá toda una lista de opciones incluida la coreana o la división de Alemania o sea aquí te meten el primer ejemplo que le salen es una forma de tirarse triplazos que queda mejor queda mejor porque esto tiene pinta de que han votado porque tú puedes hacer un modelo estadístico que son una puta mierda con perdón por la expresión con perdón por la expresión porque las matemáticas me recuerda a las hiper avanzadas matemáticas en la crisis del 2007 para calcular si había riesgo en las hipotecas basura o no tú puedes sacar el modelo matemático que te dé la gana pero eso no significa que ese modelo sea válido por mucho que las matemáticas que lo respalden sean complicadas dicho eso esto tiene pinta de que aquí no hay ningún modelo porque es que yo no sabría ni se me ocurriría cómo puedes ponderar tiene más pinta de votación pero bueno ¿sabes a qué me recuerda? quitando los porcentajes me recuerda un poco al horóscopo Capricornio amor este año tendrás éxito dinero pero danos tu opinión personal ¿tú cuál crees que es lo más probable? vale pues mira resumo luego viene la ventaja creciente de Ucrania esto es como que sí se va a estancar pero poco a poco se va a ir doblando la tendencia hacia Ucrania llegar un momento en que colapsará Rusia y avanzará Ucrania en el campo de batalla y luego ojo el propio estudio 3,76% victoria de Ucrania y luego encima te mete una predicción al final ahí con calzador que es flipante como escribieron los medios occidentales después de la fallida contraofensiva al 2023 que no condujo al cambio radical esperado en el equilibrio de fuerzas en la guerra 2024 puede resultar aún más difícil para Ucrania no jodas en serio que me estás container se observa que es más probable que el año próximo continúen los intensos combates hombre de brazos cruzados no se van a quedar pero bueno pero es poco probable que Ucrania pueda lanzar una contraofensiva no digo que no digo que es poco probable y si pasa pues no dije que no mientras tanto es probable que Rusia se centre en conversar el territorio que ya se ha apoderado particularmente en el este de Ucrania y yo digo y una mierda o sea al mismo tiempo el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania Valeris Alushni afirmó que se está haciendo todo lo posible para que el próximo año no sea similar a la actual en la conducción de la guerra no se ha jodido pero mojate chiquillo es como a ver lo que yo opino para empezar mira plantas algo bastante curioso son tantos los inmensurables y los imponderables en el campo de batalla y fuera del campo de batalla que tratar de determinar cuánto va a durar la guerra o cómo va a acabar este año es muy complicado como para encima andar sacándote andar sacándote medias con dos dígitos o sea con dos milésimas pero tú ves por ejemplo te voy a hacer más concreto tú ves que puede haber grandes cambios o no o no crees que va a haber grandes cambios en la línea de batalla en la línea de frente a ver yo aquí creo que me escudo un poco al sentir general pero creo que todos todos vamos yo creo que el el creo que casi todos estamos de acuerdo en que muy probablemente no vaya a moverse mucho más el campo de batalla luego sobre lo de que Rusia va a intentar negociar parte del territorio que ha conquistado en la parte del bombarde yo digo es que eso es inviable es que Rusia ahora que va yo creo que Rusia no va a negociar ceder nada creo que Ucrania porque veía también unas joder veía también cada opinión que está ya palabrado está palabrado ya la rendición de Ucrania y que dimita Zelensky y entonces no será no será un acuerdo de paz será una firma de la rendición de Ucrania joder y gente que dices tío pero esta esta gente supuestamente tiene prestigio y dice estas cosas eh ya os digo y además su voto cuesta igual que tuyo si 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 que la rendición de Ucrania en 2024 pues ya ya digo yo que no dicho eso como creo que no en mi opinión yo creo que no pueden firmar nada porque no hay ningún tipo de garantía no hay ningún tipo de garante de lo que firmen se cumpla si acabaran en 2024 yo voy a dar mi apuesta mi apuesta es que esto no acaba en 2024 ya os digo esto va a continuar al menos 2025 ya veremos a partir de ahí pues cuanto más se aleje en el tiempo más difícil prever lo que puede ocurrir pero mi previsión es que esto no acaba en 2024 y desde luego recupere o no suelo Ucrania creo que no va a recuperar todo lo que ha perdido esa es mi apuesta perdón de hecho no, no pasa nada tranquilo de hecho los los ucranianos creo que dependiendo de cómo jueguen sus cartas los rusos es decir si los rusos siguen teniendo estas cantidades de bajas solamente para pretender tomar abdizka bueno solo abdizka como hemos dicho antes que además lo expuse el año pasado es importante porque te cubre la te cubre el otro lado de esa zona montañosa que está en el flanco noroccidental de Donetsk que está prácticamente a tirada de artillería pero creo que los ucranianos dependiendo de cómo los rusos jueguen sus cartas sí podrían aventurarse a lanzar alguna que otra contraofensiva o alguna ofensiva pero limitada sin pretensiones de llegar hasta Tokmak sin pretensiones de llegar a Melitopol sin pretensiones de romper el corredor que ya digo que eso ha diado y para mí es totalmente inviable pero ahora que viene la fuerza aérea ahora que le van a dar más munición de precisión y ahora que la cantidad de bajas rusas se está incrementando muchísimo si siguen apretando el acelerador antes de nada le voy a enviar un saludo a José Luis que José Luis tiene un se llama así se llama José Luis y es un maldito desde el cariño es un maldito friki de los temas aéreos de hecho tiene un canal en YouTube no me acuerdo exactamente como se llamaba pertenece a un grupo de pilotos tiene el Digital Combat Simulator se conoce todos los cazas de PAPAT todos los sistemas y le pregunté bueno por cierto él solía colaborar en Hablemos de Guerra y también colabora en Poder Militar perdón Poderío Militar a lo mejor sería ¿tú crees que aceptaría venir? sería interesante saber su punto de vista de la aviación pero bueno ostras pues le voy a sí sí yo le voy a avisar seguro que le encanta por favor José Luis Bain vente cuéntanos cuéntanos de los F-16 y le dije bueno pero es que los F-16 que van a traer son bastante obsoletos porque que serán block 15 o por ahí y me dice a ver algunos que van a traer según tengo entendido también digo que esta conversación la tuve con él hace dos semanas y no no me he puesto pero me dijo algunos de los F-15 que van a traer son F-15 M-L-U yo le dije ¿qué es eso de F-15 M-L-U y me dijo son F-15 que están más o menos son F-16 que están más o menos a la altura de un block 50 para que nos hagamos una idea el block 50 es al F-16 lo que el Leopard 2A4 al Leopard es decir es como la versión más estándar y luego ya a partir de ahí modernizas todavía más y yo le dije ¿qué misiones podía cumplir en el campo de batalla? mira los dos además concordamos y además también concordo con lo que dijo Nils Nimpuch fue brillante lo que dijo porque José Luis se lo compra dijo que va a venir muy bien para primero los sistemas de defensa aéreos más necesarios para Ucrania son los de largo alcance porque permite que los cazarrusos no puedan volar tan alto y tirar bombas tontas a tierra porque digamos que es como una ventana de oportunidades que tiene la fuerza aérea para poder golpear a los ucranianos sistemáticamente porque ya tienen acotado el espacio corto y medio si le metes ya un sistema de largo alcance los rusos ya no pueden operar entonces el objetivo es llevar los sistemas antiaéreos a primera línea y utilizar los F-16 como como interceptores aéreos de misiles balísticos rusos para tumbarlos y que no caigan en las ciudades también dice Nils Nipuch que es poco probable que los vayan a utilizar integrados en armas combinadas para apoyar a las tropas ucranianas en primera línea que es algo que también sospeché yo en su momento y que de momento yo no me atrevo a decir que vaya a ser así sí o sí porque los ucranianos tienen una curva de aprendizaje muy buena y quizá nos den alguna sorpresa que de hecho ya nos la han dado varias veces no podemos ser tan cínicos y creer que van a seguir haciendo lo que nosotros creemos que van a hacer y también algo que me llamó la atención fue que el F16 que trae según las imágenes que hemos visto no tienen transpondedor claro eso es bueno de hecho parece que no tiene ni transpondedor ni identificadores amigo-enemigo porque algo que puedes hacer con el caza es tú por ejemplo en la pantalla de un sistema antiaéreo te empiezan a lanzar los beeps o sea beep beep y te aparece en la pantalla un puntito de donde hay un caza en el espacio por así decirlo pues cuando tú llevas un cuando tú llevas un sistema de identificación amigo-enemigo ese puntito te lo puede clasificar como amigo o enemigo para que el sistema no le ataque pues por ejemplo los F16 ucranianos parece que no lo están llevando parece por lo menos esto es un análisis prematuro de algunas imágenes pero una pregunta una pregunta porque quiero que quede la gente clara porque lo que hemos visto en 2023 más allá de la nos pueden contar milongas o lo que sea como hemos dicho al principio el frente ha variado un 0,01% en 2023 Rusia ha avanzado prácticamente nada Ucrania ha avanzado prácticamente nada hemos visto la contraofensiva ucraniana fracasando hemos visto la ofensiva rusa en Afdivka que está siendo una carnicería lo que están perdiendo los rusos están perdiendo más allá de gente que se monta películas han perdido más de 400 vehículos ya os digo está siendo desastroso lo que está pasando en Afdivka para Rusia ¿tú crees que los F16 pueden romper esa entre comillas igualdad en el frente conseguir que Ucrania pueda abrir un agujero y que 2024 sea distinto a 2023 o 2024 va a ser una repetición y Ucrania con los F16 bueno van a ser una herramienta más pero no van a ser el factor diferencial ¿tú crees que van a ser el factor diferencial los F16 o no? Puede tener un impacto en algunas de las dinámicas que hemos estado hablando antes por ejemplo la tasa de pérdidas de bajas en el caso ucraniano se pueden ver reducidas no solamente porque los ucranianos van a poder emprender misiones de manera mucho más eficiente con menos medios sino porque también van a ser capaces de incrementar las bajas en el caso enemigo incrementando más el desgaste en las fuerzas rusas es decir el F16 entendiendo como un sistema más que te puede permitir maximizar las bajas puede forzar a que la guerra termine antes o sea si va a durar dos años o va a terminar dentro de tres años que termine un poco antes pero el F16 per se no es un game changer y todo dependerá no tanto de la aviación como si de la munición de artillería y de los sistemas antiaéreos en mi opinión ojo en mi opinión pero sobre todo de la munición de artillería porque al fin y al cabo la artillería es lo que se come cerca del entre el 75 y el entre el 75 y el 85% de las bajas que estamos viendo están siendo provocadas por artillería de hecho luego también claro el tener un F16 mira también por ejemplo me dicen que es que depende de con qué vayan a darles el F16 por ejemplo si al F16 se los dan con los AMRAM que los AMRAM son un misil antirradiación es decir detecta la radiación que emite un sistema antiaéreo y luego el misil triangula esa emisión de radiación y el misil impacta para destruir un radar o un sistema de defensa aérea y si se los dan con AMRAM el F16 por ejemplo lo bueno que tiene es que es bastante pequeño y viene muy bien para tareas de supresión de las defensas aéreas del enemigo o sea podrían incluso deteriorar o debilitar los sistemas anteriores del enemigo para permitir el paso de la de la propia fuerza aérea ucraniana para atacar más en profundidad o meter más drones o sea puede darle más sustos a los rusos pueden tener más bajas puede maximizar la cantidad de territorio que el ucraniano puede tomar pero no creo que vaya a cambiar muchísimo más el campo de batalla yo no creo que ucrania vaya a conseguir grandes ganancias ya no tanto territoriales porque es que todo lo estamos mirando en el porcentaje de patatales que han tomado al final del día son patatales o son zonas de cultivo de trigo es absurdo no tiene ningún tipo no tiene ningún tipo de valor o sea entre camillas los F16 no van a representar un cambio en las reglas de juego para que ucrania en tu opinión pueda romper entre comillas el stalemate que dirían los anglosajones la congelación de la situación no lo acabas de ver también depende de lo que hagan con esos F16 imagínate que les permiten poder atacar Rusia pero por sí solo no se tienen que dar una serie de circunstancias no solamente aviación sino también más artillería más sistemas antiaéreos y sobre todo también a mayor integración de los niveles de combate ucranianos que operen a nivel de batallón que operen a nivel sobre todo de brigada o sea que pasemos ya al campo operativo sobre todo brigada y división o sea tienen que mejorar y ampliar capacidades tienen que sacar más manpower con lo cual tienen que hacer movilizaciones son muchas cosas si se alinean todas esas cosas al mismo tiempo los ucranianos pueden conseguir cosas muy muy interesantes en el año 2024 pero eso si se alinean todas ellas como digo más manpower o sea más personal más artillería más sistemas antiaéreos y sobre todo los F-16 de por medio más mayor integración en los niveles de combate ucranianos se tendría que dar todo eso para que o sea que no que no consideras que va a ser puede pasar el game changer eso los F-16 bueno si te parece vamos vamos a vamos a ya algunas algunas preguntas no muchas porque chicos estamos a 1 de enero vamos vamos a tomar algunas algunas poquitas antes de empezar por cierto ha tenido un problema estrategias militares como ya podéis imaginar y ¿qué le ha pasado? pues nada veo que ha tenido algo de fuerza mayor y no ha podido participar bueno me gustaría agradecer a Sasuki Ochiwa Alex de Crecimiento Enric López El Gaitero Sergio GB Querubín New York SIC gracias por el seguimiento a Sayonara FM a Noe Espanda gracias por la suscripción muchísimas gracias por suscribiros Noe Espanda y Sayonara FM muchas gracias por hacer esto posible bueno antes de nada eso sí un gran saludo desde aquí a Estrategias Militares cuídate tío y feliz año un saludo un saludo para él desde aquí a ver si en la segunda parte como no hemos podido hablar de Israel a ver si el próximo día que venga él lo hacemos lo está siguiendo mucho el tema pero hoy hoy vamos que literalmente no 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 podemos no tenemos tiempo vamos a tomar algunas preguntas no muchas y cerramos chicos bueno podéis plantear las cuestiones que queráis podéis seguir podéis seguir planteando cuestiones mira vamos a empezar con la última venga que planteando a Kadam ahora mismo Aza ¿qué posibilidades reales tiene Rusia de romper significativamente las líneas y qué debería ocurrir? muy buena pregunta pues la verdad es que tiene pocas voy a explicar yo la verdad que tampoco lo veo porque hay gente a ver aunque cayera Zdivka igual que aunque cayó Mahmoud o ha caído Marinka ahora es que yo no es que parece que como si detrás no hubiera nada ¿no? y es que es como si fuera un agujero ahí y toda el agua se va por no tiene pinta ¿no? perdón perdón Alfa no no pasa nada al fin y al cabo también tenemos que opinar a los dos hombre a ver si carga el mapa porque de hecho en el mapa de Military Land que es donde te ponen o sea todas aquellas unidades que han sido confirmadas que están en un sector o todas aquellas unidades o zonas o zonas de fortificaciones que han sido geolocalizadas constan en el mapa o sea hay muchas cosas que no aparecen pero fíjate por ejemplo háblanos háblanos la cosa es es que los ucranianos ahora están haciendo como los rusos ahora están fortificando y ahora se están fortificando los ucranianos y fijaos lo que ha perdido Rusia para tomar a Zivka que no lo ha tomado que ha perdido 400 blindados y además en un sector y además en un sector que no estaba previamente tan fortificado pero explica porque la pregunta es buena a ver ¿qué crees qué posibilidades reales tiene Rusia de romper significativamente las líneas ¿qué debería o crees que debería ocurrir para eso? a ver bueno para empezar los ucranianos lo bueno que tienen es que todas las unidades de maniobra bueno todas sus principales brigadas que tenían aquí ahora ya no las van a empeñar a atacar sino que las van a empeñar a imagínate por ejemplo que los rusos intentan penetrar por aquí por Krasnohorizka pues te va a coger por ejemplo la 116 y te va a coger a la 47 y te la va a traer aquí ¿y qué van a hacer? Movix o qué va a hacer tropa relativamente entre comillas bien instruida contra tropas como la 47 o la 116 operando a nivel defensivo en cierta entidad es que lo tienen muy crudo así como te digo que los ucranianos lo tienen difícil bueno lo tienen difícil no lo tienen prácticamente imposible para romper el corredor al sur aunque tuvieran ahora mismo los F-16 es que el caso de los rusos yo tampoco lo veo mucho mejor donde si veo que los rusos pueden seguir avanzando capitalizando ganancias es en la propia Abdyzka a un coste muy alto y luego también en torno a la parte norte para intentar empujar a los ucranianos hasta el río Oskil porque parece que es el siguiente objetivo o sea los objetivos rusos son tres uno expulsar a los ucranianos de esta zona de aquí para estabilizarlo la siguiente es terminar de expulsar a los ucranianos de Abdyzka y proseguir con las operaciones en el Donbass y luego la siguiente expulsar a los ucranianos al otro lado del Oskil claro la distancia que hay desde aquí hasta el río Oskil es bastante grande y aquí además los ucranianos mira lo que tienen porque tienen aquí a la cuarta brigada de tanques y luego mira todas las unidades mecanizadas que tienen aquí tienen al tercer batallón mecanizado tienen al 66 a la 66 brigada mecanizada que esta no me suena mucho y luego tienen a la 66 brigada a la 67 brigada mecanizada o sea vemos una gran concentración de elementos mecanizados y alguna unidad de carros de combate y lo que los rusos más están metiendo aquí es infantería mecanizada y BDBs bueno si tienen una de carros de combate tienen a elementos de la cuarta del cuarto tanque divisionario es decir que están parece como que si se están tomando muy en serio el tratar de expulsar a los ucranianos al otro lado del Oskil me permite que haga una hipótesis con la que sí que podría romper el frente a Rusia dale que la ayuda internacional se cortara se cortara se cortara pero vamos de forma enorme yo creo que no va a ocurrir pero imaginemos no sé dependerían dependerían de la ayuda aún así dependerían de la ayuda de la Unión Europea que de hecho Alemania Francia algunos países escandinavos etcétera sí se han comprometido y de hecho no solamente ya se han comprometido previamente sino que han cumplido y además son los países que más comprometidos están con Ucrania más que Estados Unidos le han prometido a Ucrania para este 2024 un total de un millón de proyectiles de artillería no es del todo suficiente pero si Estados Unidos le cortara la ayuda con ese milloncito si se lo gestionan bastante bien le cortarían a Ucrania la posibilidad de lanzar ofensivas pero todavía tardaría mucho tiempo para materializarse esa rotura del frente en el campo de batalla pues tendrían suficiente como para aguantar otra cosa es que si esto se alargara y no recibieran ayuda a los ucranianos estoy convencido que al final al final tendrían que ir cediendo terreno pero bueno eso depende de que se cortara enormemente se redujera enormemente la ayuda yo no ese escenario no lo manejo porque vamos ya veremos lo que pasa pero no no lo acabo de ver me parece muy difícil pensar que toda Europa y Estados Unidos cortara la ayuda a Ucrania vamos con con la siguiente pregunta dale a ver a ver un segundo porque hay hay porrones y tampoco tenemos mucho tiempo a ver eh mira mientras busco una que sea distinta te planteo la última que ha hecho a ver ha hecho Darth Vader que dice ya que hablamos de los F-16 igual es una chorrada lo que voy a decir pero que podría hacer Ucrania si tuviera el F-35 el F-35 el F-35 tengo entendido que es un caza bueno es el más moderno junto al F-22 lo que generaría es un caza de última generación aquí tendría que estar Aurel que es el que domina aviación o José Luis también o José Luis generaría unas burbujas de defensa enormes vamos en su nivel de detección bueno el problema que yo le vería es como como generarían toda la infraestructura para tenerlos pero bueno es que no van a tener el F-35 podrían ojo fumando fumándonos mucho imaginaros que ahora mismo nos acabamos de fumar toda la marihuana de toda la Unión Europea bueno hay que traer a Aurel para hablar de esto pero vale vamos a imaginar que mañana Darverdel hoy mismo ya tienen los F-35 que podrían hacer podrían hacer prácticamente lo mismo que con el F-16 pero con mayor percentil de éxito y donde más destacaría sobre todo sería sobre todo según lo que tengo entendido el F-35 serían operaciones SEAT es decir operaciones de supresión de los sistemas de defensa del enemigo para poder cargarte sistemas de defensa del enemigo vendrían muy bien los F-35 pero un F-16 en principio siempre y cuando tenga un buen radar y siempre y cuando tenga un buen armamento si lo operas bien no sería en principio malo para utilizarle tampoco en operaciones SEAT pero el F-35 destacaría mucho en eso porque el radar cross-section que tiene es mucho más pequeñito que el del F-16 no me le conozco al detalle para eso como dice traeríamos un día a Aurel pero esa pregunta se la tienes que hacer a Aurel o a José Luis bueno el F-35 es lo único que puedo decir Siguiente pregunta Aza ¿coincides con lo que dijo Lucas el otro día que una guerra OTAN-Rusia no tendría por qué ser atómica? bueno esto lo dijo no es que lo dijera Lucas lo dijo también Patreus que si lanzara una bomba atómica Rusia en Ucrania la respuesta de la OTAN no sería nuclear básicamente lo que sería es una lluvia de Tomahawks que destruiría prácticamente las las tropas rusas dentro de dentro de Ucrania me parece que lo dijo sí es que además me parece que también lo dijo efectivamente lo dijo lo dijo David Petros dijo si Rusia lanza o sea si se atreve a lanzar un arma atómica dentro de Ucrania la respuesta de la OTAN sería ingresar en Kiev hasta expulsar a Rusia hasta las fronteras del año 2014 2014 o sea eso incluye también Crimea o sea lo perdería todo eso además a Rusia le ponen una difícil situación porque coño si has lanzado una bomba atómica y te echan de Ucrania que es lo menos que podríamos hacer por ti pues no me vas a lanzar otra nuque porque entonces la empeoras vamos con con la penúltima pregunta de Arepa de Mechada ¿se sabe algo de las negociaciones de paz en Ucrania? Bueno ha habido muchos rumores bueno yo he leído incluso que es que se estaba preparando la rendición de Ucrania en fin cosas cosas que yo no creo que tuviera ningún tipo de base de hecho es que literalmente no encuentro no encuentro en cuál es la fuente de verdad y tampoco le veo ningún tipo de sentido de hecho creo que la guerra va a continuar bastante pero ¿tú crees que se está negociando ahora acabar con la guerra? Ojo que también se me había olvidado una cosa recordemos también que David Petros cuando lo dijo al momento de decirlo estaba retirado y le estaban haciendo una entrevista en la televisión es decir no representa para nada la postura de Estados Unidos ni la OTAN o sea lo digo por si acaso o sea que no es la postura oficial de la OTAN pero sí o sea lanzar un arma atómica en Ucrania no le conviene pero fue director de la CIA yo creo que sabrá algo de cómo funciona el negociador a Vladimir Putin no le conviene lanzar un Anuke sobre las cuestiones de las negociaciones de paz yo de momento no he escuchado nada de manera oficial por ninguna de ambas partes pero se llama bastante la atención que desde la parte contraria desde el bando contrario siempre se intenta plantear que el bando contrario valga la redundancia está planteándose la opción de negociar yo creo que si se esgrime desde el desde el desde el lado desde el lado más mediático subrayando o dejando o dejando entrever que probablemente mi enemigo tiene previsto negociar porque es un blando y porque siente que es débil y que está perdiendo la guerra salvo en aquellas noticias que se esgrime con fines mediáticos para desprestigiar a la otra parte pintándole como alguien débil que se quiere rendir y que quiere negociar yo de momento no he escuchado nada oficial que es muy distinto a plantear que no haya alguna noticia que lo apunte pero yo por lo menos hasta la fecha actual no he visto ninguna también es cierto que es porque yo analizo otras cosas pero bueno de momento no he leído nada tú has leído algo al respecto yo no yo bueno cosas que no tienen en mi opinión ningún tipo de base con lo cual y vamos con la última pregunta de Dazveide que te plantea pregunta ¿influye en la misma medida que el año pasado la Rasputitsa o este año parece que la influencia no es tan determinante? fíjate que no no es no es tan determinante para las unidades que están combatiendo en primera línea porque no porque al fin y al cabo no están avanzando tanto en el campo de batalla están avanzando a un ritmo muy lento en el campo de batalla el problema le tiendes a tener con con la logística a la hora de poder proporcionarle abastos a tus tropas sin embargo al final acaba llegando tarde pero acaba llegando en la medida en la que no hay una rotura del frente y veamos a grandes cantidades de unidades avanzando por el campo de batalla a un ritmo por ejemplo de yo que sé de 5 de 5 kilómetros o de 10 kilómetros por hora o sea no lo veo o sea el tema de la Rasputitsa de Vivoque no está afectando tanto como pensábamos al inicio pero es por eso es porque el alcance de las operaciones no están teniendo lugar a muchos kilómetros de distancia pero el problema se hace sentir más a nivel logístico bueno chiquets pues lo que vamos a hacer ahora es ir cerrando creo que son las 12 y 14 minutos ya estamos en el día 2 de enero hoy es día laboral pues nada don Alfa Combat don Aza ¿algo que añadir para cerrar? nada pues lo primero de todo que nuevamente vuelvo a reiterar que me alegro de volver a verte en punto muchísimas gracias por haberme por haberme invitado y nada transmitiros a todos nuevamente que independientemente del bando que defendáis o independientemente de los fanáticos que seamos unos u otros solamente quiero decir que espero que cojáis todos este año con ganas y que tengáis muchos éxitos y nada a disfrutar lo que queda de Navidad muchísimas gracias bueno chicos pues a mí me gustaría como he dicho nada un saludo a Estrategias Militares que no ha podido participar ha tenido un problema ha tenido un problema sí sí estáis estrategias feliz Navidad tío cuídate feliz Navidad estrategias feliz año nuevo ha tenido un problema he visto en Twitter nos han enviado mensaje un problema de última hora nada el próximo día el próximo día pues nada haremos haremos la segunda parte sobre Israel que hoy no nos ha dado tiempo y bueno desearos a todos que hayáis empezado 2024 de una forma excelente que sea un mejor año que 2023 y que tengáis muchísimos éxitos un abrazo mañana seguimos nos vemos chao y y un mil que